¡Suscríbete al canal! Estoy en el fango, genial en guerras como Lando Yo congelé al cabrón de Han solo en carbón Y tomé el mando, causo cáncer de pulmón Improvisando, ando, sumando 7-5 a los 90 kilos de Fran Tormenta, ¿sabes? Al filo del cata recompensas ¿Quién tiene prensa? Clipper mágicos Armas de Jedi, láser de plasma Tu rap es la amenaza fantasma Exceso de poco léxico en la federación Pone bajo el listón, aprendices de Qui-Gon Son como un clon, llevo teflón de fibra Castellano, un chanda al chano Gusanos riman esto con su micrófono en on Típico, siguen anclados en pantanos De Naboo y mis frases pasan rápidas Como el bus, hacen que sangre es cus 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 galáctico alimenta el sistema Y bolas gungan convierte en tu cerebro En arena, nos vemos en Coruscant Allí curro de mercenario por horas MCs miren a dios, caen en granadas cegadoras Estilo fértil como esporas de ti ¿Qué esperabas? Tote King fumando hachís Con Jabba el hat, oye ¿quieres probar? Estoy de acuerdo, mi estilo enfermo no está acuerdo Pero quizás he vuelto de entre los muertos como el cuervo No se engañen más con sus bisoñes MCs de mierda, documentense Que la anemia os acompañe Tengo lo que tengo y lo muestro Escribir rap para rapearlo No para guardarlo Sino sacarlo, adornarlo, poder mostrarlo Y el universo captarlo Mira el mar, ese de ahí soy yo Estoy en vena, voy a hacer que se arten De bailar rey las sirenas Igual que Rocksteady, así es que di en que peli Me has visto con camisetas de Franelli En tu kelly, yo nunca he estado ahí, lo sé Ya sé, quieres pillarme como PJ Ramírez Y nada, con un rojo corsé Tú sabes, siempre rap hecho con ganas o sin ganas Con inspiración o sin inspiración habrá sermón Un saludo a W, que también yo soy un genio Que nadie se haga líos, ya tenemos un convenio Saludos para Arsenio, Eugenio, Aurelio Para ti si eres armenio o africano De allí en medio, estamos de buen rollo Así que no me andes pinchando No me seas un metepatas o terminarás cobrando Al filo como siempre estoy del verso De la rima imposible Hace que el talento sea indiscutible Escucha como dicen esos que mirables Parece malible, increíble Gustos de bajos calibres Ser libre sobre gustos, miraflores Podéis llamarme el hombre de los 90.000 kilos de dolores Os traigo que os traigo rap con miles de sabores Verás cuando los pruebes Nadie evitará que llores Tengo lo que tengo y lo muestro Tengo lo que tengo y lo muestro Siempre fuerte, estrés flow supremo Jugar con fuego quema Por eso juego con fuego y me quemo Nena Por eso pongo un ritmo y me entreno ¿Por qué no? Si en este puto año ya no tengo freno ¿Vos preguntáis de dónde sale tanta clase? Pues no lo sé Puedo ir descalzo y beber café y la sé No sabes con, pero sabes quién Pues yo también Hacerlo bien es la combinación de saber con quién Mi estilo es fresco, pues no mucho Pero tengo estructuras que a estas alturas Cabarán tu nicho Desperdicio de vida humana y de basura De humanos bañados en charcos Manchando sus manos como cualquier marrano Sigue la historia Del rojo zanahoria Combato por victoria En mi doblada trayectoria Mierda de euforia Que se me apaga Cuando me dan vueltas Toma una noria Y me engaña Que espando mi plaga La mierda del parque no te perdona Sin embargo se olvida de ti Por comportarte como Johnny la mamona Abandona Ahora que puedes Es un consejo Te doy una torta Que basta dando huerta Hasta que te haga viejo Perro 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 ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a todos ¿Cómo estáis? Ay dios mío Dios mío Dios mío Buenas noches Buenas noches Swap You bitch You fat What's up Let's go Let's go chaval Muchísimas gracias Quilas por ese pedazo de tier Uno Dos mesecitos ya Muchas muchas gracias Por seguirte suscribiendo Gracias por seguir Suporteando el contenido Bienvenido a la Shokasarmy De nuevo Muchas gracias Quilas Muy buenas noches a todos Chicos ¿Qué tal? Espero que estéis todos De puta madre Yo la verdad es que tengo un poco de resaca post torneo Joder Esto ya Necesito torneos en mi vida Joder Para poder seguir con esto Hostia Tengo un problemilla Tengo un problema ¿Veis que el chat De aquí De aquí Bueno es de mi izquierda Pero es de vuestra derecha Solo llega hasta la mitad Estoy intentando conseguir que llegue hasta arriba Pero no sé exactamente como funciona Porque es que si yo cojo el chat Y lo hago así Crece así Pero si yo lo hago así Queda fatal Entonces No sé No sé cómo hacerlo La verdad Estoy pensando Pero no sé exactamente Cómo resolver esto No sé cómo hacerlo Chicos O sea que bueno Lo iré pensando Lo iré pensando De momento lo tengo que poner así Porque A ver Podría quitarlo del chat De detrás Y tal No sé Estoy pensando Estoy pensando Tengo que buscar una solución La iré viendo estos días Vale chicos Muy buenas a todos chicos Espero que os guste el overlay Bienvenidos a todos Me alegro mucho De tenerlos por aquí Pues quería comentar un poquito El torneo Vale Tengo un vídeo Vale Os lo voy a enseñar Tengo un vídeo Que acabo de editar Vale Tengo el disco duro C Petadísimo Loquete Tengo un vídeo Aquí Que es el torneo Que lo acabo de editar Llevo todo el puto día Editándolo Vale chicos Es un vídeo Que creo que me ha quedado Bastante bien Creo que me ha quedado Bastante bien Cuando haya algo de gente En el stream Lo pondré En directo Pero bueno El Es un Pues eso Un vídeo editado Con todas las mejores jugadas Con Con la La derrota de P0 Cuando me Cuando me parte el cuello La victoria aquí Todo con música Tal Está de puta madre Yo creo Le puse subtítulos A gran parte del Del torneo Evidentemente Al medio del Por la mitad del torneo No le he puesto Subtítulos Porque es que si no Tardaba En transcribirlo A lo mejor Cuatro horas Porque es que Tardas muchísimo En transcribirlo Todo Entonces he puesto Las partes interesantes En las que hay diálogo Y las partes de combate No las No las he No las he traducido Y bueno Por supuesto La parte final Etcétera Y en los agradecimientos Y todo eso Ya lo tengo aquí Editado Lo he subido Ya All ready Luego lo pondré Por twitter Vale Si Está todo correcto Luego lo pondré Por twitter Etcétera Y Lo vamos a ver En directo En cuanto haya Alga o de gente Lo vemos aquí Chicos Vale O sea que os voy a saludar Y luego lo vemos Vale A ver que os parece Así ya me deis la opinión El feedback En directo Joder Esto es Es la magia De twitch Joder El feedback En directo Muy buenas Pólex Que tal Muy buenas Ratchet Muy buenas Firsty Que tal Bienvenido Muy buenas Jimmy Muy buenas Jael Yo ya me hice la idea De no ver stream hoy Pero que alegría Me da shockitas Me alegro mucho No hay nada que me haga más feliz Que que la gente Este por aquí Esperando el stream Joder Es la hostia No pensaba streamear Vale Pensaba estar jugando RBG Pero como ya están jugando He decidido yo Hoy aprovechar Y charlar un rato Con vosotros Porque Mañana y pasado No voy a streamear RBG Vale Mañana y pasado No voy a streamear RBG Streamearé por la tarde Como siempre Pero por la noche No voy a streamear RBG Básicamente porque Nos va a streamear toda Europa O sea Ni más ni menos Y es que Por lo menos que se jodan Y que tengan que crearse Un personaje en el reino Para streamear Para snipearnos Porque que nos snipeen Españoles No hay problema Pero si nos snipean Todos los putos grupos Top de Europa Es que entonces Me cago en Dios ¿Sabes? O sea Es ponerte una dificultad Extra Que no es necesaria Entonces Vamos a jugar Off stream Lo por supuesto Grabaré las RBGs Y las comentaremos Pues el miércoles El jueves El viernes Un día cualquiera Quedo con Tarot Y con alguno más del grupo Que le apetezca Que le apetezca Ver Ver el stream Y charlar un poquito Acerca de las RBGs Y ir comentando Las estrategias Que vamos haciendo Y la toma de decisiones Y luego ya pues Cada uno que Y luego ya pues Ya tendremos el título Y toda la pesca Si lo conseguimos Que a lo mejor no lo conseguimos Muy buenas Escalopin ¿Qué tal? Bienvenido Buen nombre por cierto Muy buenas Salmasi ¿Qué tal? Ya estaba asustado De que no había stream Si que lo va a ver Muy buenas Kunat Muy buenas Welfest ¿Qué tal? Muy buenas Kymatezu Muy buenas Eortiz Muy buenas LePrayDuo Resúbel a Youtube Por favor por supuesto Está ya subido a Youtube Pero bueno No seáis impacientes Y lo vayáis a ver a Youtube Porque lo vamos a ver aquí Ahora en 5 o 10 minutos Vamos a ver el stream Aquí juntos Muy buenas Unone ¿Qué tal? Ah bueno Unone es inglés Hi IOPM Miss some weird link What? You mean me Not me I think Muy buenas Muy buenas Nier ¿Qué tal? Muy buenas Euth Muy buenas Parky Buenas Marcos ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? Muy buenas Garro Loco que estoy viendo el vídeo Lo vas a poner aquí Lo veo Sí, sí Lo pongo aquí Lo pongo aquí Garro Muy buenas Sobrio ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Athenian Let's go Contenido fresquillo Claro que sí Joder Hoy en el vídeo Flipáis En cuanto En cuanto subí el vídeo Tuvo un dislike Y digo yo No puede ser que haya alguien Suscrito al canal Para meterle dislike al vídeo Fijo yo Porque si no no le puedes dar tan rápido Tenía 22 visualizaciones Lo acabo de subir ahora mismo Y nada El primer O sea Fueron a los 10 segundos 6 likes Unos míos siempre Porque siempre le doy like al vídeo Y un dislike Digo yo No puede ser Está suscrito El cabrón este está suscrito No me jodas Tenemos el enemigo en casa Joder Así no se puede trabajar Hostia Tantas horas de trabajo El puto domingo que cojo Y en vez de estar tocándome los cojones Ahí en el sofá Me paso toda la puta tarde Editando un vídeo Y ya viene un tío A tirarme el dislike Antes de verlo Digo yo Me cago en Dios Tanto trabajo Para esta mierda Joder Esto no vale la pena Joder Menuda mierda Odio Youtube Joder Muy buena Chipi ¿Cómo estás? Muy buena Sigbor Buenas Xocas Por fin puedo verte en live una noche Que mañana tengo fiesta Como buen donostiarra Muy bien Muy bien Me alegro mucho hombre Espero que te lo pases muy bien Por ahí Por tierras vascas Tío Gracias por estar por aquí Muy pro loquete Me alegro tío Muy buena sofá ¿Qué tal? Chipi comenta Dale Xocas Que mañana tengo examen de fluidos De fluidos De fluidos corporales Let's go Muchas gracias Killaz Por la resuscripción Dos mesesitos Ayer os pegáis Que es una puta calentada Se suscribió hasta mi abuela Ayer Ayer Fueron 87 suscripciones En 4 horas de stream O sea Fue una locura Y la mayor parte de ellas No las pude agradecer Así que Lo siento Por si hay alguno aquí Que se haya suscrito ayer Y que no se la haya podido Agradecer en directo Porque Bueno Estaba intentando estar focus Sobre todo en el duelo Contra Pesero Contra Cervantes me sudaba la polla Para mi el torneo Era Luchar contra Pesero El Cervantes ya sabía Que me iba a reventar Porque los DK Son rogue killers De hecho lo puso Lo puso Wad Y lo retuite O sea Si queréis lo podéis ver aquí Vamos En mi twitter O sea Lo que dijo Wad Es la puta realidad Dice GG's Todos sabíamos Que el rogue Iba Que el camino de un rogue Iba a acabar Cuando se encontrase Con un DK Y para aquellos Que lo preguntan Fui un poco yolo O sea Fui un poco a lo loco En la primera partida Porque el ojo Se me bugueó Porque cogió el ojo Tiró vanish Y se le bugueó Y quedó fuera de stealth Y le vendió Que flipas Entonces ya fue full yolo Y en el segundo En la segunda partida Le jugó Jugó combat Jugó Outlaw Y le tocaron los cinco bufos Entonces fue yolo también Y perdió Pero aún así A rogue Would come to an end When facing a DK O sea El camino del rogue Se va a terminar Cuando se encuentre un DK O sea Tampoco tiene mucho más Y era una puta realidad Ya me da igual Si me llega a tocar Cervantes En primera ronda Ya sé que me voy al ojo Imposible ganar Imposible Porque encima es buenísimo Con el DK Es decir Si fuese un DK De 2K8 O de 2K7 Me lo puedo comer con patatas Pero un DK De 3200 3300 Multi rank No lo voy a matar Ni de puta coña Porque es que además Ese tío habrá echado 80 duelos contra drogues Porque es un puto tryhard Entonces Es la movida Pero bueno O sea Aún así está bien O sea Yo me divertí muchísimo Mi duelo era contra Pesero Y era el que En el que quería realmente Intentar brillar Y poco más Muy buenas Fishing Fornatpagel Muchas gracias Tío Bienvenido Nuevo banner Sí efectivamente Aún hay cosas que cambiar Chicos Mira por ejemplo De esta escena Ups De esta escena Pongo el blanco Para que lo veáis bien De esta escena Si no estoy equivocado Es la de la cámara Veis que esto de aquí Es violeta Y el marco es violeta Vale pues ya vamos a poner Uno más acorde al canal Van a venir muchos cambios Para el canal A ver si mañana Tengo un huequecito Para poder hacerlo Porque últimamente Estas semanas Estoy hasta arriba De cosas que hacer Pero intentaré Ya a lo largo de mañana Terminar todos los últimos cambios Que ha habido en el canal Para dejarlo todo niquelado Porque el trabajo De mi De mi De mi diseñadora De Yaza Es impecable La verdad Ha hecho un curro Fantástico Y entonces pues ya Vamos a poner todo acorde Del canal Para que sea Afín A buen contenido Porque al fin y al cabo También es importante El El que tenga una buena apariencia El stream No es Es un 10% O sea Lo que hay que hacer Es buen stream O intentar esforzarte En hacer buen contenido En la interfaz Los marcos Tal Un 10% Del stream Pero bueno Ya que tengo la oportunidad De poder permitírmelo Y de pagar una diseñadora Que además hace muy buen trabajo Pues Que cojones tío Mucho mejor No tiene mucho más Muy buenas Buenas noches Lo de ayer Es lo mejor que he visto En mucho tiempo Brutal Tu capacidad de superarte A las adversidades Todo un ejemplo a seguir Tremendo Gracias por hacernos Disfrutar tanto He tenido Decenas y decenas Por no decir Casi centenares De comentarios Muy parecidos Al tuyo Muchísima gente Comentándome Que Hacía muchísimo tiempo Que no veían Un Un torneo igual Que nunca habían visto Un español Dar la talla tanto Que no habían estado Entretenidos Tanto en un torneo Desde hacía muchísimo tiempo Y que se lo habían pasado Muy bien en el stream Más allá de que yo haya jugado Mejor o peor Más allá de que De que De que De que De que el torneo Haya sido en inglés Y tal Hablan de mi stream De la competición Y de todo lo que envuelve El competitivo El entorno competitivo En el que estábamos Porque al fin y al cabo Jugaba contra jugadores Mucho mejores que yo Jugando mecánicamente Y con Global Vision Etcétera O sea eran mejores Prácticamente en todo Que yo Y la gente lo vivió Con mucha pasión Y con mucho énfasis Y eso es algo Que me alegra mucho Joder Porque creo que eso Era lo que intentaba Trasladar yo Porque al fin y al cabo Yo estaba muy nervioso Joder Había 20.000 personas En un lado viéndome Y 2.000 en mi stream O sea Era muchísima peña Mucho más De lo que yo me esperaba imaginar Yo me esperaba tener 800, 900 1.000 viewers 1.200 viewers Pero no llegar a 2.500 viewers O sea Eso no me lo esperaba No Me imaginaba que habría mucha gente Joder Pero no tanta Entonces yo estaba muy nervioso Estaba toda la peña Hablando Estaba En el otro stream Todo el mundo Hipeadísimo Con el Con Pesero Porque todo el mundo iba con Pesero Menos nosotros O sea Todo el mundo iba con Pesero ¿Sabes? Porque yo ¿Quién soy? Yo ¿Quién soy? Yo ¿Quién cojones soy? O sea El único que me conocí Era Savix Y de hace un mes O sea Que tampoco Entonces claro Yo sigo siendo nadie O sea Yo básicamente Porque soy español Si yo fuese un streamer En inglés Probablemente me conocería Muchísima más gente Y se abriría muchísimo Más mi público Pero soy español Jodería Al streamear en español A mí no me ve nadie De ellos ¿Quién coño me va a ver? ¿Vosotros creéis que Pesero Se va a pasar algún día Por mi stream? Igual se habrá pasado Ahora que sabía Que competía conmigo Pero nunca más Pero porque joder Mi stream es en castellano Y yo prefiero hacerlo En castellano Porque me importa mucho A la comunidad en castellano Y me gusta Que España Tenga un lugar En Europa Y si todos Streameamos en inglés Yo no tendría ningún problema Para en streamear en inglés Pero Nice Que grande Muchísimas gracias Pepino Cojo Por ese pedazo de Prime Dos mesecitos ya Muchas muchas gracias Por seguirte suscribiendo Tío Gracias por seguir Soportando el contenido Bienvenido de nuevo A la Shokas Army Y muchísimas gracias Tarkhan Por ese pedazo de Prime También Bienvenido a la Shokas Army Muchas muchas gracias Espero que disfrute mucho El contenido Tarkhan Espero que te lo pases bien Por aquí Gracias por utilizar Tu Prime en este canal Bienvenido tío Por cierto Tengo una cosa que cambiar Un segundo No tardo nada Vale Me conecto Features Vale Lo tengo Lo tengo disabled Vale Lo tengo que En hablar Vale Si no Luego me echan la bronca Lo que te Vale Ahí está No ¿Por qué me mete Anuncio automático? Bueno Bueno Me ha metido Un anuncio automático Bueno No me están escuchando Los que se han comido El anuncio Pero bueno Lo siento Es que cuando Es que cuando activo El Mubot Porque tengo que tener Activo El Mubot Yo ayer Quité el Mubot Del torneo Porque no quería Que hubiese anuncios En el torneo No quería que nadie Se comience un anuncio Porque joder Imaginaos que estoy En medio de un puto duelo Del duelo final Contra Pesero Y le se come un anuncio A la peña No quiero tío Me da igual que tener 2500 vivos Me suda la polla No quiero el dinero Es que me suda la polla Quiero que veáis El contenido íntegro Pero ahora cuando estamos En streams normales Si quiero Generar ingresos Con anuncios Simplemente pocos Que ya sabéis que meto 3 anuncios Cada 40 minutos Pero que son muy pocos Un minuto y medio Pero bueno Lo quiero tener activado Para no meterlo ya automáticamente Y me comenta Enhorabuena por el combate Contra Pesero Creo que es uno de los mejores Rogues de Europa Y tiene mucho mérito La victoria Lástima cruzarse Con el mono de Cervantes Que por cierto Llegó hasta H Es algo que me consoló mucho Es algo que me consoló mucho Que me ganase El mismo que ganó Aguaz Y el mismo que ganó el torneo Me consuela mucho Porque es que me di cuenta De que no tenía Ninguna oportunidad Es que yo creo que Contra Drainer O contra Swap O contra otros Hubiese tenido más oportunidad Bueno desde luego Sin venenos no Pero pero Creo que hubiese tenido Más oportunidades Muchas más Pero contra Cervantes Yo desde el principio Ya sabía que estaba Condenado a la derrota O sea yo ya sabía Que no podía ganar De H De K Ya visteis A Yo te amo Hasta cuando estoy con vómitos Hostia Me cago en la puta Muchas gracias Aitor Por el euro Hombre Te agradezco mucho Menos mal Tendrías que tirarme Muchos más euros Joder El cabrón de Aitor Ahí donde lo tenéis Es el hijo puta Que se ha llevado La Se ha llevado El sorteo de Twitter Que le tengo que enviar Ahora el lunes Le tengo que enviar Una 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 que Una Switch Una Nintendo Switch Con un juego Le tengo que enviar Una Nintendo Switch Con un juego A su puta casa Ya me puedes tirar 100 euros Por lo menos Por el próximo día 100 euros de donación Por lo menos Me cago en la puta Que esto no me está saliendo rentable Un sorteo en Twitter Y me cuesta 350 euros Me cago en Dios Muy buenas Notca ¿Qué tal? Bienvenido Tu correo está abierto Para sugerencias Comenta Rauco Sí Si son comerciales Sí Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? Cervantes no ha podido entrar al PTR Lo sé Lo sé Lo vi en directo Porque yo hosté Y vi eso en directo No pudo entrar al PTR Y al final Hacen split ¿No? Del 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 Joder Hacen split Del premio Del price Muchísimas gracias Jantureba Por ese pedazo De resuscripción Con Prime Tres mesesitos ya Muchas muchas gracias Por seguir te suscribiendo Gracias por seguir Soportando el contenido Bienvenido de nuevo A la Shokasami Muchas gracias Jantureba Dale la switch a OFA O por lo menos Turnados Joder Un mes para uno Y un mes para otro Es que si no No me ha salido nada rentable Coño Bueno El caso es que Con todo lo del torneo Y tal Supe que Cervantes Iba a ser mi ejecutor Pensaba que lo iba a ser P0 Pero al final Fue Cervantes Y estoy muy Estoy muy contento Con todo lo que ha sucedido Creo que hemos estado A la altura Creo que lo hemos hecho Muy bien Y estoy muy feliz Simplemente Estoy muy feliz Porque no Era un hombre Sin nada que perder Porque realmente Yo he ido ahí Sin nada que perder Yo al fin y al cabo No era Me he confundido Con los ceros Me cago en Dios Esto es una mierda Muchísimas gracias Aitor Por los 10 euros Pero no hace falta Que dones nada Hombre Si el regalo De Twitter Estoy encantado Además de que te haya tocado A ti Me alegro mucho De que le haya tocado Un suscriptor Que lleva aquí tanto tiempo Muchas gracias Por los 10 euros Pero no son necesarios No hace falta que dones nada O sea Ni de coña No te acepto más dinero Te los devuelvo por Paypal Muchas gracias Aún así Aitor Y nada No se va a reanudar Kilrek Que estoy leyendo ahí ¿Cuándo lo van a reanudar? ¿O es cierto que descalificaron a Cervantes? Lo descalificaron Pero el bueno de Ben Ruki Dijo No Debería Ser así Porque estás obligado A haber tenido el PTR Si pensabas que ibas a llegar a la final Tener el PTR descargado Y funcionando Estaban obligados Porque lo ponían en el contrato En el contrato En las normas del Del campeonato Yo evidentemente no me lo bajé Porque yo no llego a la final Ni de puta coña Pero Cervantes sí Joder Era un claro Joder Es un puto DK Es que si hay alguien que vaya a llegar Es o un DK O un DH Porque son de las mejores clases De uno contra uno O sea Si hay alguien que iba a llegar Eran ellos O un Chamiele Entonces No sé Me pareció un poco Me pareció un poco raro No sé A ver Pero bueno El final no lo hizo Y el bueno de Ben Ruki Dijo Va Ya que hemos llegado los dos a la final Y no la vamos a poder jugar Divido el premio Por lo menos Eso puso en Twitter Supongo que es lo que habrán hecho Buenos días Le hablo del departamento comercial De WebAmazon Le informamos Que esta semana En Cianuro ¿No? Tenemos dos por uno En Cianuro Y Antrax No sé Me va a hacer falta Me va a hacer falta Es broma ¿Qué haría yo Sin mi streamer favorito De ASMR? Mi streamer favorito De ASMR Nice Que grande macho Que grande Te siguió Pesero Que me siguió Pesero ¿Dónde? ¿Cuándo me siguió Pesero? ¿En serio me siguió Pesero? Mi relación más larga es contigo Soquitas ¿Qué, qué, qué? Por... Es real eso, Moncar Es real eso, Moncar ¿En serio? No te creo Voy a mirarlo Estás de puta coña Me ha seguido The God The one and only Pesero Es un grande La verdad De hecho De hecho en el vídeo Le doy un agradecimiento Porque es un crack Estás de coña, ¿no? Oh, let's go Powers in the chat Que grande macho Puto Pesero Que grande macho Que grande macho Es un grande tío Sin duda es un grande Que puto grande tío Me alegro tío Es un puto crack Me voy a suscribir Me voy a suscribir Mañana me voy a suscribir Porque es un crack la verdad Y porque lo llevo viendo un montón Es que mirad Es que el follow date No sé Follow date Twitch O sea, no sé desde hace cuánto Le sigo, pero Es mi primer follow, eh Username El showcase Follows Es que se cambió el nombre Antes era Pesero Y se puso Pesero Desde hace cuatro años Loco Desde hace cuatro años Lo seguí cuando Evidentemente no streamaba Ni hostias Cuando me hice mi cuenta de Twitch Desde hace cuatro años Es que no llevo siguiendo Tanto ni a Jacobo ¿Cuánto llevo siguiendo a Jacobo? Que es mi tercer follow Jacobo es mi tercer follow Hace dos años Sigo a Jacobo Pero es que a Pesero Lo sigo desde hace cuatro años Tío Fue mi primer follow en Twitch Tío O sea, imaginaos lo que significa Para mí eso Tío Imaginaos lo que significa Para mí eso Mi puto primer follow en Twitch ¿Sabes? Es que es una pasada Y poder haber competido con él Ha sido increíble Y porque es un crack Y me cae muy bien Es que me gusta su stream Y es un crack Muy buenas Yaza ¿Qué tal? Bienvenida El que se ha sacado Contra Blinsap Ha sido Waz Es que Es que Waz Ha jugado muy bien No es porque Blinsap Haya jugado mal Es que Waz Ha jugado muy bien Es un hijo de puta Waz es muy bueno Tío Es impresionante Es que Waz No ha dejado Una sola brecha No ha dejado Una sola brecha El cabrón Lo ha jugado muy bien Lo ha jugado muy bien Y Blinsap El pobre Es que estaba en la mierda Y eso que Blinsap De Asa Es de los mejores Que yo he visto Jamás Pero es que Es que Ha competido Contra el mejor Es lo que hay Es lo que hay Siento decirlo Y me jodo un huevo Pero ha competido Contra el mejor La verdad Uy que buena fue La shocariña A Peseiro Si macho Muy buenas Muy buenas a todos Los que va llegando Chicos Igor comenta Yo la verdad Es que grité Como un cochino Cuando ganaste El segundo game Sobre todo Pensándolo Nunca había sentido Esa sensación De colores En un enfrentamiento Ya sea Fútbol Esports Que grande Igor Ese comentario Es lo que más Me llena Es que es una pasada Mucha gente Diciéndome lo mismo Que pegaron Un puto berrido Que flipas Que estaban A topísimo Con el partido Que estaban Super involucrados Y super Con la shock Que putos grandes De verdad Es que es impresionante Eso para mi Osea La sensación Que yo sentía Cada Ayer Por la noche Cuando me fui a acostar Con todos los comentarios Que me hicisteis en twitter Osea Fue lo puto máximo De verdad Fue impresionante Impresionante Os lo juro por dios El torneo acabado Hubo problemas Para realizar la final Porque uno de los chavales Si si Lo conozco Si Osea Yo lo vi Yo lo vi Yo solo vi en directo Que no No podía No podía jugar Por cierto Muchísimas gracias InfraDead Por ese pedazo de prime Diez mesacitos ya Muchas muchas gracias Por seguirte suscribiendo Gracias por seguir Suportando el contenido Bienvenido de nuevo A la shock as army Diez putos meses Que animal Joder Muchísimo tiempo Eh InfraDead Diez meses Llevas ya aquí Mi relación más larga Es contigo Shockitas Joder Que bonito Let's go Pogers in the chat Let's go Grande Grande Se me ha pegado Lo de Lo de Lo de Pagos in the chat Es un grande Eh Habil trash Habil pussy Cuando ganaste Quedaron en shock Si macho Ursafa Yo además lo había visto Por eso me calenté tanto O sea Cuando yo gané El segundo combate Contra Pesero Cuando lo gané Dice que me cago en Dios Me coméis todos la polla Lo decía por esa gente No lo decía ni por Pesero Ni por vosotros Evidentemente tampoco Ni por Pesero Porque me encanta Pesero Lo decía por esos hijos de puta Que los estaba viendo Diciendo Puto Puto tal Y luego cuando jugó Waz Que jugó Full Dampening Que jugó A 90 de Dampening Lo mismo Oh puto pussy Waz Malísimo BlizzCon Champion Jaja Trashkamp No se que Todo el mundo insultando a Waz Es que son Twitch Full Gladiators Tío O sea Gente que no sabe jugar Al puto Rogue Todos diciendo Diciéndote como tienes que jugar Al Rogue Es que manda putos cojones Tío Manda putos cojones Los randoms de los chats de Twitch Diciéndolo Diciendo gilipolleces Al Waz lo mismo Dampen Waz Dampen Waz Todo el mundo poniéndole Y yo diciendo Pero tío ¿Cómo queréis que juegue? ¿Qué queréis? Que salga sin Stealth ¿Queréis que salga sin Stealth? Nos pegamos con los puños Se quita las armas Nos pegamos a puño ¿Qué queréis? O sea ¿Cómo pretendéis que juegue al Rogue? Pesero Jugó muy bien Y un par de veces Me dejó abrirle Pero porque él tiene mucha ventaja Fuera de Stealth A él le suda la polla Que yo le entre Porque se tira las dos potis Y se cura entero Y ya tiene la ventaja Realmente a él un Open No le da demasiada ventaja A un Combat No le da demasiada ventaja Le da muchísima más ventaja A un Asa Por los trades Por los talentos Por los talentos PvP Pero a Pesero no A Pesero le suda la polla Lo único que quiere es hacerme Márquez Kidney Meterme un Sinister Tirar los dados Y meterme un pistolatazo De 30k Porque es así como funciona El Combat Al Combat le suda la polla Abrirte Le da igual Porque de hecho Te va a abrir probablemente Con Chipshot Para tirar un Roll O sea Él lo único que quiere Son puntos de Roll Le suda la polla Lo demás ¿Entendéis? Entonces Pero era ridículo Yo lo estaba diciendo Y entonces pues Como yo lo vi eso Yo lo leí con vosotros Yo lo estaba leyendo En el chat Y cuando gané la segunda Me calenté Y dije Me cago en vuestra puta madre Me choméis la polla Pues claro que sí Pues claro que sí Toda la puta Toda la puta gente Flameándome por el gameplay ¿Sabes? Y yo diciendo Pero tíos ¿Cómo pretendéis que juegue este duelo? O sea Ya sois retarde Lo que cojones Vamos a ver el vídeo Ahora en directo Lo vamos a ver ahora en directo ¿Vale? Firmame el teclado crack Vaya combates intensos Y bien ganados ahí Grande Deka Muchísimas gracias Deka Por ese pedazo de resuscripción Con Prime Tres mesaditos ya Muchas muchas gracias Por seguir te suscribiendo ¿Qué haces por seguir soportando el contenido? Bienvenido de nuevo a SokaSarby Muchas gracias Deka Y muy buena Y muy buena Scrow ¿Qué tal? Bienvenido tío Dicen que Cervantes le metió Flame a Xavix ¿Es verdad? No lo creo ¿Por qué se le iba a meter? No, no Me parecería raro Estoy viendo el directo de Payo Donde te veía jugar Y se está descojonando ¿Cómo te pones a gritar? ¿Me coméis la polla? ¿Qué pasa? Sí macho Es así ¿Verdad? No soy suscriptor premium Es una pasada Voy a poner el vídeo ¿Vale chicos? Voy a poner el vídeo Me voy a poner abajo de todo Siento mucho no poderos haber leído a todos Pero es que estoy arriba de todo Amnesia comenta por aquí abajo Me des suscrito porque aparte Es la cuesta de enero Con 25 días de enero Pero no No pasa nada Cuando se te acabe O sea No pasa nada Amnesia No te reyes un cagado Vamos a ver Las suscripciones son totalmente secundarias Y solo si estáis bien económicamente Si no El mero hecho de que estéis todos los días en el stream apoyándome Ya es más que suficiente De verdad No te preocupes De todas formas tu justificación te honra Y gracias O sea que no te preocupes Mumu comenta Si Si pero está dando ventaja a ti Que le Que te viene bien Que si que te viene bien Es cierto Es cierto A mi me da ventaja Pero si os dais cuenta Siempre que le abría Acabábamos en tablas Siempre que le abría Acabábamos en tablas Lo vais a ver en la repetición Siempre que le abría Acabábamos en tablas Solamente Era decisivo Cuando le sacaba Sin algún CD ¿Entendéis? Porque Si Aunque yo le abría Acabábamos en tablas igual No 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 fue decisivo Haberlo abierto nunca Nunca fue decisivo Excepto cuando lo sacaba yo Cuando lo sacaba Sin algún defensivo Ahí si que era decisivo Lo vamos a ver ahora en directo Vale Vamos a ver ahora en directo Porque me he currado una Una edición de mil pares de cojones Del vídeo Así que Lo vamos a ver en directo Let's go Vamos a verlo en directo Vamos a ver mi canal Vamos a verlo en directo Vale Lo he subido al canal O sea que Lo podréis ver ahora Chicos Lo voy a poner en directo Lo voy a poner en directo Por lo tanto Me voy a quitar yo mi cámara Para que lo veáis todo Porque si no mi cámara tapa Vale O sea Básicamente lo voy a hacer por eso Entonces lo voy a poner en directo Espero que lo disfrutéis mucho No es el vídeo normal Es un vídeo Super editado por mi Espero que lo disfrutéis tanto Como yo lo he disfrutado haciéndolo Espero que no haya habido ningún error La verdad es que he mirado Muy poco el render Espero que no haya habido Ningún fallo ni nada Pero bueno Quiero que lo veáis Y lo disfrutéis Son 20 minutos Y espero Yo creo que lo vais a disfrutar bastante Así que Vamos adentro Ni más ni menos chicos Vamos allá Voy a ponerle al máximo El volumen Ahí está Vale Vale Espero que lo disfrutéis chicos Vamos allá Ponerlo bien a todos Super click ¿Verdad? 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 Oh, There's the pillo at? Where's that pillo at? Pыйlof army I know He did amazing You did amazing Where's the pillo at? PlanUC did his best I like theаsoka's army I don't know man Thesoka's army is just going in crazy right now They're going ham All right, we are going to start. But now, now we're going to move up into this tournament. And up next, we have a pretty exciting matchup with PS Hero. Let's go, baby. PS Hero taking Sokos. Now, I know there's a lot of Sokos fans out there. They were huge. And if I'm butchering his name, you know, you can make fun of me all you want. I got, you know, it's all good. But I think I got the best that I can. I'm trying to remember everyone's name here. PS Hero and Sokos had a huge following on Twitter. There were so many people that wanted to see him in this tournament. So shout out to him and all of his fans out there. We love you guys. PS Hero probably going to be busting out that Outlaw. I want to see because we've seen only Assassination Rogues and Sub by Peekaboo here in this tournament. I want to see that Outlaw Rogue. I want to see how it performs. Maybe PS Hero will show us a thing or two. Or maybe he'll bust out that Assassination Rogue as it's been the trend in this one-v-one tournament. Look at the comment below. This is the french fries, dude. And here we go, ladies and gentlemen. Okay, here we go. I believe PS Hero. There he is partnering with Zico. Zico showing some love for his buddy. Wait, no. PS Hero is combat, baby. He's out on me. Let's go. Oh, I love it. Stick Mog. I love the Mog by PS Hero. Zico coming in to support his boy. You love to see that. Habill. I'm going to call him Sokos. I hope, like, once again, someone has to correct me in chat. You know, I need some easy power there. Correct me in chat if I'm wrong there. Playing the Assassination Rogue, so we have Outlaw versus Assassination. I feel like Outlaw beats Assassination, right? Am I wrong there? I don't know. I mean, a lot of cooldown, like, the amount of damage you can do with between the ice, pistol shot combo. If PS Hero is running triple deadshot, he is going to do insane burst damage. Nameplates, nameplates, nameplates. No, right when they hit, it shows up, Stubbs. It's not on my end. Okay, all right. Chat, relax a little bit, okay? Take a break. We've been doing this for, like, 12 hours. We got this, okay? Because then you want me to, you know, try and take your fingers off the table for like two seconds. This is going to be a match and this is Marco Polo, gentlemen. Yeah, Marco Polo. Oh, they're walking right on top of each other. Oh, my God. They're on the other. They walked right on top of each other. Now, the question is, who is stream sniping over here? Is anyone stream sniping in the chat? Is anyone stream sniping in the chat right now? They walked right on top of each other. Please, for the lot. They're right there. Who's spamming the stat macro? Who's spamming that stat macro? Who's doing it? Yo, I think they should be able to stream snipe each other. I think that would actually be. I mean, on this point, you can try and see. I mean, somebody's doing it. I mean, you cannot cross paths like that. But actually, you know, PS4, we're trying to chill out on the stream sniping. Yeah. You know, scouring the edges of the map does not. I really love that. He loves that edge guy right there, that edge guarding there. And Sokka's just, like, jumping around. Lovely gnome. I love that mog. They both have these amazing mogs. This is probably a real style competition here, too, as well. That gnome racial and undead racial. Not going to do too much in this matchup, so it's pretty even there. But I'm looking to see who finds who first. Whoever gets the open to the right there. I mean, what is this game? They're on top of each other. They're right on top of each other. Somebody needs to find somebody. There's the eye. Who goes for the eye first? Who goes for the eye first? And PSHero playing very smart. Edge guarding. Yeah, he's just guarding it. Edge guarding that eye. For the right now or no? I mean, PSHero is not. Okay, for the blocks in the BM, but PSHero has been known. There's two of him winning games blindfolded. Now, that was Legion, and you know, you can just kind of shadow step spam. But very nice play by PSHero in those games. But now PSHero can get caught in a kidney shot again because he lets Sokas open on him. I don't know if that's a little demoralizing, though. If you're Sokas and you are playing in this matchup, and the guy's letting you open on him, I don't know how I feel about that. I don't know how I feel about that. Sokas is definitely trying to maybe make it an advantage or a perfect sap. Oh! Oh my goodness. Sokas is in a lot of trouble. Here comes that adrenaline rush, that big damage. Roll the bones. Got some buffs there all over. But he gets kidney shot on that go. And then the return stun. Both of them using their trinket in the situation. There's the parry by PSHero on that vendetta. Evasion being used now by Sokas. Coco Shadows being used by PSHero. It's very similar to the last scenario where they both used all the defensive CDs to trade out with each other. But somehow, PSHero is getting the better Sokas. But there's that blind once again to reset. We're at 15% championing. This first aid is not going to do too much, but it will sustain him a bit. There's the sap on a PSHero now. And Sokas can reset and try and use those bleeds to his advantage. Almost every cooldown in the book has been used. PSHero having his vanish, though, will be able to get a reset. But those bleeds are going to keep him in combat for just a little while longer. PSHero is getting a fatty grappling hook trying to keep Zico's in combat. This is not looking for Zico right now. There's the gouge by Zico. Getting ready to do a go. Chad's asking why we... The PSHero all over Sokas now. There's a dismantle. Sokas can't do anything. He's fade spamming. He's falling low. Chad is asking why we set up these matchups. They're completely randomized. We're not going to cheat for entertainment or to rig it at all. It's completely randomized. And this was the matchup we generated. Wanted to be fair to all players. But right now, it looks like in Dampening... A ver, le voy a dar un segunda pausa. A ver, no se me oye en los comentarios. Si queréis, le bajo el volumen un poco a esto. Que no se me oye a mí. Que le baje el sonido del vídeo. Vale, vale, le bajo un poquito. Ok, ok, ok. Pero nada, eh, perdonad. Do my favor. Those bleeds are going to start taking their toll on PSHero. Sap now on the PSHero. Bonsokas, nice play there. Vale, ahora me iréis bien. Seriously, so close right now. Dampening kicking in. Ahora me iréis bien, ¿vale? Creo que he dicho Zico o Megalore. PSHero ha tomado mucho damage. Primero en este Kini shot. Creo que he dicho Zico o Megalore. Y todos los bleeds están en el Krims. Vale, vale, no se había entendido, chicos. He's playing the Krims and Vile spec. Where he can have two potions. And he heals him so much. Aquí el cabrón me outplayea. Me outplayea muy bien. Big between the eye shot once again. Habill with no cooldowns this time. No cloak or vanish. Muchas gracias, Vargas. Holy shit, es que me hace muchísimo daño, tío. Muchísimo, tío. Cada vez que me metí un escopetazo me metí a 25k. Era un puto desfase. Es que no podía tradear, tío. No podía tradear. No podía tradear. Es que me destrozo. Por eso me he dejado abrir. Es que le suda la polla. Le suda la polla porque el combate me lo gana, tío. El combate melee me lo gana, tío. Por eso le estaba lameando. ¿No veis? Me autoataca a través del bug. Que me ataca a través del bug. ¿No veis? Joder, much. Y me hace vanish y sap. Es que hay un outplaye otra vez. Que es súper clean. Es un jugador súper clean, tío. Y esto está súper bien jugado por mí. O sea, hago predict de step. Hago predict de step kidney al padre. O sea, eso fue impecable. Por Dios, ponlo otra vez. Es buenísimo eso. Yo estaba con mucha presión. El mito sap me outplayeó aquí. El outplayeó aquí. Me abre. Y hice, perdón. No, predict al trinket, predict al trinket y step vanish. ¿Sabes? Porque se lo tenía que meter con step porque tenía el parry. ¿Sabes? Entonces, yo sabía que iba a trinketer al 100%. Entonces... Me equivoqué antes. No era predict al parry. Es predict al trinket. Pero es que él juega súper bien. Él no falla nada. Solo lo hace bien. No comete errores. Es impresionante. Voy a lamear entero. Yo es que ahora tenía vendetta. O sea, si yo lo llego a encontrar ahora, gano. Lo puedo matarlo. Porque yo sabía que no tenía trinket. Sabía que no tenía vanish. Y que no tenía parry. ¿Sabes? Entonces lo cojo con la vendetta y lo mato. Directo. Con trinket de daño. Vendetta y lo mato. De open. Lo mato de absoluto. No tiene ni trinket ni evasion. Claro. Ni parry. Y estuve a punto de coger el ojo aquí. Dije, bueno, cojo el ojo. Me la juego. Porque es que lo mato. Por favor, tengo que sacarlo. Lo mato. Es que lo mato porque no tiene trinket. No tengo el chat puesto. Pero no me la jugué porque estaba acojonadísimo, chicos. Estaba acojonadísimo. Tenía una presión encima que me estaban viendo más de 20.000 personas en total. Y estaba acojonado. Estaba completamente acojonado. Entonces no me la jugué. Si llega a ser un duelo normal, lo hago. Pero no me la jugué. Y el tío le suda la polla. Esperó a los TDs y le da igual que le hable. Es que le da igual porque me gana el traje. Me gana el combate. ¿Entendéis? Él me gana el combate. A él le da igual. Me pude meter un Gouge. Márquez. Kidney. Sinister. Dados. Y me destroza. En ese tiempo. Un escopetazo de 30k y me destroza. ¿Entendéis? Por eso tengo que lamear tanto. Y esto, mira. Piedra. Este Kiggy. Sap. Y le queda un dot, tío. Súper alacky, tío. Esto fue súper alacky. Me pasó dos veces lo mismo. Forcé tanto. O sea, estaba a tanta distancia. Siempre que se me escapaba, que lo playé con la piedra. Y con el steps up. Y le quedaba un toque, el último toque del veneno, tío. Del veneno. Le hago, pum. Os fijasteis. Me está dejando. El tío, o sea, le dejo, el tío le abro y entonces le lameo. Le lameo a distancia de la columna. O sea, le estoy lameando a la distancia de la columna porque era muy difícil lamearle. Porque como me autoatacaba a través de la columna, yo me tenía que alejar. Y cuanto más me alejo, más fácil para él es dar la vuelta y lanzarme un pistoletazo. Entonces le tenía que... Era muy mazo difícil lamear. Por eso yo escogí en la segunda arena la de Asha Main. Porque necesitaba columnas más grandes. Porque con las pequeñas me autoatacaba. Por eso el cabrón escogió la cloaca de última. Para poderme atracar a través de las cajas, ¿sabes? Y entonces me estaba jodiendo a saco. Y aquí cuando me di escapado, el tío se tiró la poti. Y mirad la piedra. Pum, le hago piedra. Se da un toquecito hacia atrás, le meto el steps up. Y le quedaba un toque del tal. Y me mete goje. Se tira a lados. Se des. Márquez Kidney. Y pum, pum, pum. Me desarma. X o K a ese puto amo. Muchas gracias, De Manuel. Ahora te lo saca de esto. Aquí, aquí, no veis. El cabrón, el cabrón lleva el talento de autoatacarme desde lejos. Por eso me autoataca a través de esto. Y entonces no le puedo, no le puedo alcanzar en un trade. Porque él me está autoatacando y generando puntos de combo. Desde ahí, ¿no lo ves? No puedo perseguirlo. Tuve que tirarme bani. Porque no puedo perseguirlo. Lo tengo que matar en permacece. O me gana el trad. Me gana el trad. Si no tengo step, me gana el trad. Me tiene base y me salta el chit death. Chit death salvador. Y aquí le hago, otra vez, step kidney, creo recordar. Step kidney y me vuelvo ahí. ¿Entiendes? Porque no puedo tradear con él porque me mata, tío. Y aquí me voy hacia atrás porque sé que me va tirando el gancho. Y me vuelvo a poder escapar. O sea, fue súper intenso el duelo. Súper, súper intenso. Yo tenía que lamear. Es que te voy a jugar. Me ha sacado. Y aquí me saca. Pero me pasa por idiota. Mirad. Fijaos. Yo aquí me estoy tirando una venda. Sé que me está viniendo. Y yo sé que él giró hacia aquí. Tenía que venir a sacar. Me la jugué a sapearle. Pero no, no me dio tiempo. Me abrió. Es que hasta los comentaristas estaban diciendo. That was insane. Es que fue un duelo muy entretenido. Él me ganó porque es mucho mejor jugador. Jugó súper clean. Pesero jugó súper clean. Mejor de jugar así, chicos. Es que lo tenía el duelo, tío. No tenía DR, no tenía Trin. En que me había vuelto la vendetta. Tenía que haberle hecho Market Kidney y matarlo, tío. Antes de aquel ojo, tío. Tuve el duelo, tío. Pero tengo que jugar así. Tengo que ir forzándole cosas hasta que haya un momento clave. Y aprovecharlo, tío. Subtítulos tengo al principio y al final, Javier. Es que no los puse todos subtítulos. No puedo lamear pegado a la columna, chicos. No puedo porque me autoataca. Y no nos vamos de combate. No puedo lamearle al otro lado de la columna. No puedo. Vale, voy a jugar igual, pero con la columna no puedo. El tío lleva los 3. ¿Os fijasteis? Que creo potes. Lleva los 3 de las potes. Claro, ¿qué coño va a llevar? ¿Qué coño va a llevar? Este duelo es impecable. Por mi parte. O sea, este duelo es impecable. O sea, no tiene fisuras. El único fallo que tuvo este duelo es jugarme a ver trinqueteado. Un gouge para meterle en Venom y matarlo. Me la jugué. Y trinqueteé un gouge en vez de trinquetar el blind. Para meterle un en Venom y matarlo. Y no lo maté. Fue el único error que tuvo este duelo. Pero lo jugué impecable. Fijaos, se me calla. Fútbol en EU. Escucha, soy americano, ¿vale? Me encanta la EU. Pero lo llamamos soccer y fútbol, ¿vale? Y la sport. Lo entiendo. Solo lo llamamos fútbol. Solo lo llamamos soccer. Lo entiendo. Mis apologies. Respecto a la EU. No quiero jugar. Mirad que entrada. Garrote afuera. Kidney. Clink. Sin macro, ¿eh? Me suda la polla. No veis, aquí no me puedo atacar. No veis. Perfecto. Vanish, le jode el parry. En Venom. Trinqueteo y no lo maté. Os fijasteis. Trinqueteo y no lo maté, tío. Trinqueteo y le metí un en Venom y no lo maté, tío. Mirad. Trinqueteo en Venom y no lo maté, tío. Qué mala suerte, tío. Por eso trinqueteé el gouge. ¿Por qué sabes que es un fútbol? ¿Qué es un fútbol? ¿Qué me pasa? Está mal hecho, pero... Me see que lo maté, tío. Me see que lo maté, tío. No lo entiendo, de verdad. ¿Mira qué daño? Deca la pistola. Deca la pistola. ¿Enrenal, voy a bajar? No es Technical. 這樣 es muy malo para PS0 que no hay CD disponible y no estáp? Esto le da Sokas un nuevo de la versión É muy malo para PS Hero No sé cómo se puede hacerlo Goud y Grapplinger en este juego Ahora se puede que algo así Madre, 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 Madre Lo que es que ya quito Sane en 1-2-1 O.M. M.I. La Grapplinger y le dano en los Killinger ¿Cómo se puede que? No, 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 no Eso fue un tiempo infortunado o un buen tiempo, dependiendo de lo que ves. Me siento que en vez de grabar en frente, debería haber preso Gouge, tal vez. Tal vez fue triple DR, no estoy muy seguro, pero... Cling as fuck. Ese duro fue Cling as fuck. Las cosas como eso. No me importa. Es el primer uno. En una manera increíble PSO, no me importa. 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 Por cierto, muchísimas gracias Dekka por ese pedazo de Prime. Cinco mesazos ya. Muchas gracias por seguirte suscribiendo, Dekka. Muchas gracias. Shokas puto amo. Muchas gracias, tío. Qué puto grande. Gracias, tío. Gracias. Firmamente, claro, que vaya combates intensos. Muchísimas gracias, Dekka, por ese pedazo de suscribiros con Prime. Tres mesazos, tío. Gracias, Dekka. Gracias, Dekka. Bienvenidos, Dekka. Gracias, Dekka. Bienvenidos, Dekka. Gracias, Dekka. Como puedo ganar en el modo más efectivo posible. Así es lo que quieres ver. Para mí, desde mi punto de vista, quiero verlos jugar como seguros posible. No quiero hacer nada de riesgo. Haz lo que tienes que hacer. Progresar en este turnamen. Haz tus fans felices. Y también, intenta ganar ese $2,500 o al menos $500. Aquí me vine arriba en lo que puse. Mirad. Muchas gracias, Jaime. Cervantes indeed told Xavix that you have no clue how to duel against Dekka. He's right. I got no fucking hobby. He has... That... That... The reaction of making food right off the arena. Yeah. Food table there. Definitely no food table, Ziko, but I know Ziko knows this. We see PS Hero eating. Definitely a DQ. We will call out if we see him eating. I'm sorry. There's the kidney shot immediately on a PS Hero. PS Hero letting him get the opener, saying, I don't think the opener actually helps me too much. So the same thing, right? It's almost a script when you watch these 1v1s, right? It's been the same opener every time Pasokas gets those bleed up, and it immediately sprints away, runs away. And there's the roll of bones by Ziko, full stun by Ziko. Boom! Pistoletazo. Pistoletazo. Joder, man. No, man. Me auto-attaca atavés de la puta casa. Alright, alright. You got Ziko. Zups? Le hago a Shapanish. Brutal. Is that Shapanish? Brutal. It's hard, because it's Sokas and then Havel, and then you said Ziko, 20 names. Big fan of Ziko, yeah. We're trying to memorize the names in one second today, folks. But huge candy shot. Damage. Oh, my goodness. PS0 is getting so low once again. The blind is coming through. And Riptoes as well. PS0 is trying to sit down fast, as you can sip it on that double potion. This is Vendetta. This is Vendetta getting blinded there. On his own Vendetta. It's a little awkward. Stunning now. What time for PS0 right here? Yeah, it's huge damage. Dismantle being used there. This is a little sketchy for Sokas. It's not much left. It's not much left. It's not vanished. No evasion. No drinking. Pistola. Y me sigue auto-attaca. Uh, got a lot of pressure there. 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 Now I'm going to try to get a restart. There it is. There's that restart that he really... Ojo with the music that he put. Ojo. I'm going to talk to the pillar there. So Sokas is... PS0 is... I'm going to tagline I'm going to take that out. I'm not fucking kidding. I'm going to take that out. I'm taking that out. I don't know, but I know a lot of people say PS0 is my hero. So... Nice name there. Full kidney shot on PS0 by Sokas. Getting those leads up there. Has Vendetta coming up very soon. Vanish. So he's opting to use his vanish now. This might favor PS0 in the lake. I can go over the eye. Nice eye. I'm going to fire the guards coming in. Amazing play by PS0. Amazing play. Vendetta will be up shortly because it's disarmed now. Can't use that Vendetta just yet. Sokas is having that trigger soon. Nice stun there. And the wow sound is coming back in. I love you. I love you. I love you. I love you. And there's that kidney shot on to him. And Vendetta. I swear. There's my Vendetta. I don't have Vanish. PS0. All of Sokas here. Vendetta and Ives being spammed through that parry. PS0 is trying to make some distance here. But that was Vendetta. Not taking too much pressure. Vendetta and Ives being spammed through that parry. And there's a full stun. I love it. Well, he triggered this. He's not using his Trinket Plank spot. He triggered the blind into a kidney shot. He triggered the blind into a kidney shot. I love it. It's crazy here. He really triggered that blind into a full kidney shot. PS0 gets blinded now. Oh, man. This is trouble for PS0. Oh, gentlemen. He does have Vanish. He's not available. Try and get out of his sap. And PS0, if he survives this, he can vanish out. But this is so bad for PS0. This is so bad. Sokas could take this match right here. There it is. Full kidney. Oh, my goodness. Ladies and gentlemen. Oh, my goodness. This match out of town. Yo! 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 Here we go . 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 My sorry . It made the end tomar Czy. That is easy. I did great. It's Fda . I'm just ettmet Hod, ölker. I have never seen Sokas before this tournament. estry2201 in the tournament. There's a ton of people that want to see him compete. Let's get him in here. And Savix is like, yeah, let's get him in here. And then now it's like, he did really well in my perspective. You know, I don't know how the matchup works. I don't see Outlaw that much on NA. So I don't know how that matchup traditionally works. So maybe it's supposed to favor Assassination. I thought Outlaw would take that. But it worked very well. Shout out to PS4. I love watching his stream. He's my stream every night when I'm chilling at my desk and I'm exhausted. I just love watching his stream because I'm a big fan of PS4. Big fan of PS4. I'm a big fan of PS4. Yes. Sok has really shown that Assassination Rogue is the contending Rogue spec in this tournament, even for the NA side. It was nice to see, though, seeing the Outlaw in this tournament. And that's what we all wanted actually to see. And it's over. Tengo que poner un tweet. Tengo que poner un tweet acerca de esto. Voy a poner un tweet y os lo pongo y los que os apetezca, eh... Lo likeáis. El torneo... Uy. El torneo... Chavis. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? F por el niño. Vale, vale. No te había leído. Nice, nice. Hostia, no me había fijado. A ver, a ver. Hostia, no me esperaba esto. Es que sigo muchas cuentas de memes. Sigo muchas cuentas de memes. Vale, os dejo aquí esto. Vamos a ver si lo actualizo si se ve correctamente. Ahí está. Ahí está. Vale, chicos, os lo dejo por aquí, ¿vale? Muchas gracias a todos, chicos, los que habéis hecho esto posible. De verdad, muchas gracias. Solo quería comentarlo así un poco por encima con vosotros. Telo como tú, Sesi. Muchísimas gracias, Heisemer, por ese pedazo de Prime. Dos más de citos ya. Te como todos los Sesi. Muchas, muchas gracias, tío, por seguirte suscribiendo. Gracias por seguir suportando el contenido. Bienvenido de nuevo a la Shokas Army. Muchas gracias, Heisemer. Y muchísimas gracias, Ismael, por ese pedazo de Prime también. Bienvenido a la Shokas Army. Muchas, muchas gracias. Espero que disfrutes mucho el contenido. Espero que te lo pases bien por aquí. Gracias por utilizar tu Prime en este canal. Bienvenido, tío. Muchas gracias. Lo que os estaba diciendo. Bueno, eso, por un lado, contra Cervantes, los que me preguntáis, Cervantes me reventó la puta cara. Por eso no he hecho vídeo ni nada. O sea, me reventó la puta cara. O sea, además ya os he dicho muchas veces que para mí el torneo era PSIRO. Porque yo a Cervantes no lo conozco. O sea, sé quién es porque es multirrancuan y es streamer. Pero yo no lo sigo. Ni siquiera lo sigo. O sea, pero porque no me interesa su contenido. Me gusta mucho más PSIRO. O sea, para mí me hacía mucha más ilusión. Me hacía mucha más ilusión jugar contra PSIRO. ¿Entendéis? Entonces, para mí el duelo principal y el torneo en sí era PSIRO. Lo que pasase después ya me sudaba de apoyo. Pero, a ver, Cervantes me ganó a mí. Luego aplastó a Waz. Aplastó a todo el mundo. Ganó el torneo. Ganó el mundial. O sea, ganó el mundial de U. O sea que, a ver, que no podía hacer mucho, chicos. Muchísimas gracias a Ostar por ese pedazón de Prime. Seis mesecitos ya. Medio año ya acompañándome, Ostar. Muchas, muchas gracias por seguirte suscribiendo, tío. Gracias por seguir soportando el contenido. Bienvenido de nuevo a la Socas, a mí. Muchas gracias, Ostar. Qué grande, tío. Muchas, muchas gracias. Ni Waz pudo ganar a Cervantes por eso. O sea, si no pudo ganar Waz, yo qué coño voy a hacer. Aparte de comerme una polla. Grandes, Socas, callando bocas. Nunca cambies. Let's go. Muchas gracias, Treuk. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho de corazón. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, Treuk, por ese pedazo de Prime. Tres mesecitos ya. Gracias y bienvenido de nuevo a la Socas, a mí. Tres mesecitos. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Sí. Yo generalmente no tiene nombre. Pues eso, chicos. Que fue la hostia, la verdad. Yo lo disfruté muchísimo. Sé que muchos de los que estáis aquí también. Así que gracias, de verdad. Es de Caprofano, es de Caprofano. Era inganable. Para Rogue es inganable. O sea, puedes ganarle si le das quiteado muchísimo, pero da igual. Es que con las pets te rodea y te mata. O sea, es que es demasiado difícil, de verdad, chicos. Estoy estudiándome, pero me pasa a saludar. Un saludo, ya van, tío. Grande, hostia. Dale duro. Mucho ánimo. Omega Lul de K. ByWat2019. Creo que lo dice todo. Pues eso, ojalá él. Pues eso. A eso me refiero. Xokitas, te quiero más que a mi novia. Let's go. Muchas gracias, Zory. David comenta. Solo te diré que eres un grande y que aunque no ganaras a Cervantes, cosa bastante complicada. Decirte que diste la talla y quieres un grandísimo jugador, mi enhorabuena, grande, a la que pueda, no dudaré en suscribirme. Muchas gracias, David, tío. Te lo agradezco mucho de corazón. Gracias, tío. Muchas, muchas gracias. F venenos. Vamos a ver el de los venenos porque es la puta risa. A ver. Es que estaba tan nervioso en el de... En el de... En el torneo. Estaba tan nervioso que, 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 que... Y estaba tan desganado contra Cervantes porque me di cuenta de que era inganable. O sea, cuando jugué con el primer duelo dije, esto es inganable. Esto es inganable. Y estaba tan desganado que... Al bueno de Xavix, que es un crack. Y ya está. Ni más. Iba sin venenos. Lamentable. Lamentable, loco. Lamentable. Bueno, ¿qué os voy a decir, no? Alguna... Si no la llego a cagar, no sería yo. Si no hago alguna cagada gorda, no podría... O sea, tenéis que ser... O sea, si sois fieles a la Shokas Army, tenéis que... Tenéis que saber que en algún momento la voy a liar. En algún momento la voy a liar. O sea, eso es un hecho. Muy buenas, Jark. ¿Qué tal? Al final, al final no utilizaste el trinquete ese de las vendas que tenía truco que no explicaste. Sí, es cierto. No lo utilicé, pero porque no lo conseguí. No conseguí ese trinquete. Aún así, no sé si lo hubiese usado, la verdad. Te amamos, Shokita. Muchas gracias, Shiny, tío. Muchas gracias. Yo me pegué un grito en casa cuando ganaste. Que vamos, parecía que lo había ganado yo. Qué grande, Nay. Es que todos esos comentarios que me decís, tíos, me hacen súper feliz. Porque me alegro mucho de que hayáis vivido con mucha pasión el stream. De verdad. Me alegro mucho de que haya sido así. Os lo agradezco mucho. Plays increíbles por ambos lados. Muchas gracias, Slaydark. ¿Qué clase es la más fuerte en duelos? El de K. Probablemente el de K, el de H. Son los más fuertes. El Chami L también es muy fuerte. ¿Por qué no estimearon la final? Porque Cervantes no tenía el PTR. El reino de prueba. ¿A dónde ibas, SS? ¿Pero a dónde ibas, joder? Muchísimas gracias, Strong, por ese pedazo de Prime. Cinco mesecitos ya. Muchas, muchas gracias por seguirte suscribiendo. Gracias por seguir soportando el contenido. Bienvenido de nuevo a la Shokasarmi. Muchas gracias, Strong, tío. Qué puto grande. Gracias por seguir formando parte de la familia. Te lo agradezco un montón de corazón. Gracias. Cremita de Ano comenda. Gente, humilde consulta. ¿Alguno que juegue Shaman Elemental? Y me puede enseñar a jugar PvP. Puedo pagar el coaching. De verdad, quiero aprender, pero solo cuesta. Si quieres coaching, Cremita de Ano. Wispea a LontarTV. LontarTV. Hace coaching de Shami. Y te puede ayudar con todo lo que necesites de Shaman. Tanto Elemental como Healer. Sobre todo Healer, pero también Elemental. O sea, que habla con él porque hace coaching. El bueno de Lontar. Búscalo en Twitch. Se llama LontarTV. Tal y como suena. LontarTV. Para no ver mis comentarios. Shokitas, te copio el mensaje de arriba para que lo leas. La gente te flamea por jugar así, pero luego lo juega a Waz. Contra Chami y Ellie y le comen la polla. Lo hiciste de puta madre, Shokas. Enhorabuena. Aún así, había muchísima gente también insultando a Waz. Había muchísima gente también insultando a Waz. Pero son gente que no tienen ni puta idea de jugar al Rogue. Es decir, si hasta yo por mucho soy considerado una persona que no tiene ni puta idea de jugar al Rogue. Imagínate ello. Si pretendes no lamear con el Rogue, entonces no sabes jugar Rogue. A no ser que lo juegues a Outlaw. A Outlaw quizás es el que más puedes jugar agro. Pero con el Suti y con el Asa va a haber momentos en los que tienes que lamear. O sea, es que no sé qué pretendían que hiciese, no sé. Ya te digo, lo que pretendían que hiciese fue que saliese tirando abanicos en el medio de la arena. Eso es lo que querían. Que saliese tirando abanicos, como un retrasado mental. Pues si querían eso no lo van a ver. Ahora no tiene mucho más. Muchísimas gracias, pitosico, por ese pedazo de la suscripción de Tier 1. Solo quería decirte que eres un grande y que tus streamings son lo mejor. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Eres el mejor streamer de Classic y cuando salga lo vas a reventar. El mejor Rogue y el más divertido. Grande paño. Grande paño. Qué cabrón. Muchísimas gracias, Rooks, por el euro, tío. Gracias. Te quiero con y sin venenos. Muchas gracias, te has cuenta, hombre. Unlucky Guti comenta. ¿Podrías explicar un poco tu pelea con Cervantes para la gente que no pudo verlo? Básicamente mi pelea con Cervantes fue ridícula. Sobre todo porque me sacó. O sea, el único problema que tuve contra Cervantes es que le forcé el trinket. Le forcé el anti-stunce, pero me sacó de stealth, tío. Me sacó sin yo comerme ningún área, en capa y en todo. Y me sacó. Mi duelo fue un desastre, tío. Fue un puto desastre. Uno lo jugué sin venenos, por lo tanto es imposible ganarle porque no le podía quitear. Y no me di cuenta, estaba nerviosísimo. Y en el primer duelo, que fue en el que más hice cosas, no pude irme. Si me llego a poder ir, quizás hubiese tenido alguna oportunidad. Pero no, no me pude ir. Me sacó, me sacó algo. Un área de una peto, yo qué cojones sé. Algo me sacó. Entonces, pues no, tampoco tiene mucho. No hay más que comentar porque los duelos duraron un minuto cada uno. Entonces, no, tampoco tiene mucho más. Pero me humilló, me humilló. Cervantes me humilló. Chicos, Cervantes me humilló. Ya te he contestado, Oniko, por qué no streamearon la final. Porque no tenía el PTR, Cervantes. Solo viendo los combates de Cervantes ya me di cuenta de que el profano es un poco guarro. Sí. No es que sea guarro, es que es demasiado fuerte. Es que es fuertísimo en uno contra uno. Y más teniendo columnas. Es súper fuerte, tío. Bueno, no, más teniendo columnas realmente no. Pero en un combate cuerpo a cuerpo, el, el, el... Por eso ganó en EU. Ganó porque es muy bueno y porque además juega una clase que es de súper cáncer en uno contra uno. Worst Behavior comenta. Yo te conozco de hace nada y lo flipé cuando ganaste. Eres un tío con mucho carisma y me lo paso genial con los streams. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, Worst Behavior. Spameé lo inestable en el chat de Xavix. Lo jugaras o no jugaras durante todo el torneo. Muchas gracias, Gilatex. Te vi. Te vi. A ti y a muchos otros os vi spameando en el... Os vi spameando en el chat de Xavix, tío. Gracias, Malbec, por ponerle por ahí el stream de Lomper. Por cierto, no ha crecido la Prime. El tier 1. Muchísimas gracias, Pitusico, por ese pedazo de tier 1. Dos mesecitos ya. Muchas, muchas gracias por seguirte suscribiendo, Pitusico. Gracias por seguir soportando el contenido. Bienvenido de nuevo a las Shokasarmi. Muchas gracias, Pitusico, tío. Muchas gracias. Shufak, crack, muy bien comentado. Estuve viendo... Me pasó un click, Shufak. No sé si está aquí. Creo que no. Me pasó un click, Shufak, del comentario de su stream. La mayoría es que no me pude pasar en directo porque estaba liadísimo, la verdad, ayer. Pero no me pude pasar en directo, pero luego lo vi un rato en diferido hoy al mediodía y me gustó mucho. He visto varias partes. No lo he visto entero, evidentemente. Pero me he visto varias partes en las que jugaba yo y en las que jugaba Waz y en las que jugaba alguno tal. Y estuvo de puta madre, la verdad. O sea que me gustó mucho. Lo que pasa es que, claro, para la próxima vez si volvemos a montar algo juntos... Bueno, esto ya lo hablaré con él. Pero será con caras y será enseñándonos, ¿no? O sea, será algo más allá. Pero bueno, evidentemente él lo hizo como buenamente pudo y está fantástico y los comentarios estuvieron de puta madre. Pero bueno, si en algún momento hacemos algo más adelante, que posiblemente sí, pues lo organizaremos con imagen también. Pato comenta, ¿qué pasó al principio que ibas a luchar contra Drain y luego acabaste contra Pesero? ¿Se hizo otro sorteo? No, es que lo otro era sin sorteo. Pato, los nombres que aparecían eran sin sortear. Eran los nombres de todos, pero aún no se habían sorteado. ¿Sabes? Se pusieron por orden de aceptación. ¿Entiendes? Entonces no era el orden correcto, tío. Y a mí eso me baiteó que flipas. Delby comenta, después del gol de Ramos en la décima, el gol de Iniesta en la final de Mundial. Tu victoria de ayer es lo que más he gritado. Eres un puto crack. Muchísimas gracias por hacernos disfrutar cada día y hacernos sentir parte de tu show. Gracias a vosotros, Delby. Es increíble, tío, de verdad. Gracias por todos estos comentarios. No sabéis lo feliz que me hacen, tío. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. O sea, mucha gente me ha hecho esos comentarios y es la polla el que hayáis sentido eso. Porque nada me hace más feliz. Es la única razón por la que lo streameé, tío. La única razón. Porque quería que vivieseis la puta tensión de jugar contra un jugador que es mucho mejor que tú. Que es mucho mejor streamer que tú también. Que mueve mucha más gente que tú. Que es en todo mejor que tú. Es en todo mejor que tú. Y luchar con él en uno contra uno. Quería que lo vivieseis delante de tanta gente y comentado por profesionales, tío. Quería que lo viéseis, simplemente. Hasta el pistacho me está, me está huispeando. Mirad, hasta el pistacho me está huispeando. Es que soy... No sé si... Pistacho, no sé si viste una conversación de Twitter en la que te menciono, joder. Bueno, no te menciono. No sé cómo te llamas en Twitter, pero da igual. Me cago en tu calvicie, maricón. Por un día, no lo he ni bloqueado. Me cago en tu calvicie, maricón. Y dice... Hola, Shoka. Soy pistacho. Quería pedirte perdón por cómo me he comportado hacia tu persona. No estaba pasando por un buen momento y lo pagué contigo. Lo siento. Sé que no debo hacer estas cosas. Decirte que también me pareces un streamer de top mundial. Te mereces todo lo bueno y más. Gracias por todo, canecro. Menudo hijo de la gran puta, chaval. Qué puto desgraciado, de verdad. Y ahora me huispea. Por muy pistacho que sea, cuando ganaste a Pesero, grité como cuando Iniesta metió el gol de la final del Mundial. ¡Viva España y viva tu polla, Shokas! ¡Hasta los haters! ¡Hasta los haters, joder! ¡Hasta el pistacho, joder! Me cago en Dios. Me cago en Dios. Ha sido increíble, la verdad. Yo por lo menos lo disfruté mucho. A pesar de que al principio, os juro por Dios, que he tenido tantos nervios como... Mira, el único momento en mi vida en el que tuve tantos nervios fue cuando la policía nos cogió a mí y a unos amigos lanzando dobles tracas en una casa abandonada que la estábamos reventando. O sea, pero estábamos haciendo un puto entruendo que parecía que estaba siendo una guerra civil aquello, en Lugo. Estaba yo con unos colegas, fuimos a unas obras a robar tubos de estos de obra. Los cortamos con una sierra de cortar allí en la propia obra, los cortamos y nos hicimos como una especie de bazocas y metíamos tracas gordas y las lanzábamos contra una casa abandonada, rompiéndole los cristales y rompiéndole todo. Esto os hablo con muy jovencitos, os hablo con 13 años o con 14, éramos unos putos bándanos. Y estábamos reventando... Una casa abandonada, no vivía nadie ni nada. La estábamos reventando, rompiéndole toda la estructura de la casa, las pocas ventanas que le quedaban, etc. Bueno, y el caso es que vino la puta pañica y empezamos a correr como bestias y nos rodearon, tío. Y entonces estábamos en una caminata, no era en medio de la puta ciudad de Lugo, era un poquito a las afueras, ¿no? Y entonces nos rodearon por una entrada y por la otra y nos pillaron a los tres, ¿sabes? Y el caso es que yo ese día, yo estaba lleno de petardos por dentro. O sea, tenía todos los bolsillos llenos de petardos, de tracas, de cohetes, de todo. O sea, estaba hasta arriba. Debíamos haber descargado la mitad de la munición, la otra mitad la teníamos encima. Y entonces nos rodeó la pañica y nos pillaron y os juro por Dios que ese día fue uno de los pocos días que recuerdo de estar nerviosísimo. De nerviosísimo de que me estaban temblando las piernas. Mucho más que en una pelea o algo así. O sea, el mayor miedo de tu puta vida, ¿sabes? Porque yo no me había pillado la policía en mi vida, ¿sabes? Y claro, cuando eres pequeño y no sabes lo que es, luego me pillaron un montón de veces más. Sobre todo pintando, ¿sabes? Yo cuando pintaba me pillaron un montón de veces. Pero de pillarte con tal, la primera vez, ¿no? Y me acuerdo ese día, no lo olvidaré, James, de estar en ese puto sendero rodeado de policías que vinieron dos putos coches pastrulla, tío. Y nunca, nunca en mi vida sentí tanto nerviosismo contra este combate de P0. Porque yo soy una persona que siempre está nerviosa. Entonces no me pongo nervioso, ¿sabes? O sea, yo muy rara vez me vas a ver nervioso. Eh, porque siempre estoy un poco nervioso, ¿no? Pero no me altero, simplemente estoy siempre un poco nervioso. Y, y hostia, la verdad es que en el combate, habiendo tanta gente, yo estaba cagado. Y eso que me quité el chat, ¿eh? Me quité el chat, me quité todo, me puse una página, me puse esto. Me puse esto. Yo estaba así, mirad, yo mi segunda pantalla es esta, así. Esta es mi segunda pantalla. Bueno, pues yo me abrí una pantalla, así, y me dejé esto fuera. Así, estaba así, con puesto el Google al lado. ¿Sabes? No quería saber nada. No quería ni leer el chat vuestro ni el de nadie. Por eso no me enteré de los venenos ni de nada. Porque no, porque no estaba leyendo el chat. No lo podía leer porque me desconcentraba, que flipas, tío. Entonces no, no podía hacerlo. Es que era una arma de doble filo. A pesar de que me pudiese decir algo bueno o interesante, no podía leeros porque me, eh, la lío, la lío. No podía, no podía, no podía hacerlo. Muchas gracias a todos por las felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Tenías que haberte tirado vanes nada más oír las sirenas de la madera, eso es. Ese era el truco, joder, ese era el truco. Ay, tu madre y padre cómo te lo han puesto a escurrir. Pues sí, la verdad. Cuando, cuando... Ah, no, no me pusieron a escurrir porque no lo llegaron a saber. Porque no me llegó la multa, tío. Me dijeron que nos iban a multar, pero como éramos unos chavalines y no teníamos porros ni teníamos nada. O sea, íbamos solamente a hacer un poco el gamberro. Pero nada más, íbamos sin maldad, joder. Si no había nadie allí. Estábamos haciendo el puto gamberro, sin más. Pero no lo hicimos en medio de la ciudad ni nada. O sea, estábamos haciendo el puto gamberro, pero sin molestar a nadie, realmente. O sea, no era para tanto. Pero claro, yo estaba cagado. Y al final no nos pusieron multa ni nada. O sea que pasó como nada más, ¿sabes? Pintaba Shokas con K.A.K.A. con Goku. Firmaba con Goku y como Shokas también. Pero al principio firmaba como Goku. Mucha imaginación, ya veis. Muchísimas gracias, Eriku, por ese pedazo de Prime. Bienvenido a Shokas Army, tío. Muchas, muchas gracias. Espero que disfrute mucho el contenido, Eriku. Espero que te lo pases bien por aquí. Gracias por utilizar tu Prime en este canal. Te como toda la paella, si quieres. Gracias, tío. ¿Se sintió la torta de papá hasta en el pueblo seguro? No, no, no. Porque no me pillaron, macho. No me pillaron. Si me llegan a pillar, me hubiesen jodido bien. Pero no me pillaron mis viejos. Mis viejos me pillaron cuando me llegó la multa por pintar. Ahí sí que me jodieron. Me jodieron 600 euros. Es la única multa que me llegó a casa. Pillarme la policía me pilló varias veces. Pero nunca me metieron ninguna multa ni nada, la verdad. Nunca me metieron ninguna multa. Siempre me piden el DNI y tal. Pero como no soy un liante. Porque me ha pillado. O sea, me ha pillado varias veces la policía. Pero realmente no me ha pillado con 4 gramos de cocaína y con 10 gramos de marihuana. No. Me han pillado pues pintando. Me han pillado mítico chequeando a la salida de una discoteca. Pero sin nada. Me han pillado tal. Pero no me ha pillado nunca nada grave. Entonces pues tampoco tengo nada que preocuparme, ¿sabes? Pero sí, pintando me pillaron varias veces. Por gilipollas. Por gilipollas. Y encima voy con una puta mochila. Que va haciendo clic, 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 ¿sabes qué? Soy fácilmente detectable. Porque yo alguna noche me iba a bombear por ahí. Y claro. Me pillaba por gilipollas. Era el único idiota que iba con una puta mochila enorme haciendo clic, 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 por la calle. ¿Sabes? Bueno, yo y un colega. No iba solo nunca. Pero vamos. O sea. Blanco y en botella. Tampoco era mucho más. Cristian comenta. Buenas chocas. Felicidades por el pedazo de torneo de ayer. Me lo pasé de 10. Yo ni jugaba y los nervios por verte jugar y que ganases eran enormes. El torneo general fue espectacular y tu desempeño en el torneo y en el stream fue de 10 puntos. Sos un grande. Muchas gracias, Cristian, tío. Muchas, muchas gracias. No sabes cuánto te lo agradezco. Gracias, de corazón. Gracias. Muchas gracias. No sabéis lo feliz que me hacéis. Diciéndome que habéis tenido una noche magnífica. Porque yo también la he tenido. Y espero haberos transmitido eso también. Nada más. Y si el comentario. Estaba de escapada romántica con la novia. Y aún así te puso. Te vi e incluso ella se animó. Te veía como un puto flan. Así de espectacular, tío. Como lo viví. Fue como una puta final. Muchas gracias, Isil, tío. Muchas gracias. De verdad. No sabéis lo importante que es esto para mí. Muchísimas gracias, Bizar, por ese pedazo de Prime. Bienvenidos a su casa, mi tío. Muchas, muchas gracias. Espero que disfrutes mucho el contenido, Bizar. Espero que te pases bien por aquí. Y gracias por utilizar tu Prime en este canal. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Me pillaron, chicos. Lo que. Muy buenas, Ojito. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas, Skalox. Buenas noches. Llevo como dos meses sin jugar. ¿Vale la pena volver a entrar? ¿O no han metido contenido nuevo? Van a meter contenido nuevo ya. Lo van a meter ya. Dentro de diez días o así. O sea que. Si tienes calentita la suscripción. Métela. Porque va a haber bastante contenido nuevo, tío. Muy buenas, Zilexil. ¿Cómo estás, tío? Lo disfruté triplemente lo de ayer. Por ti, por mí, que me lo pasé como un enano. Y por ver como a los haters se les abría el ano por el chat. A mí eso fue una de las cosas que más placer me dio. A mí eso fue una de las cosas que más placer me dio. Porque la verdad es que el... Es lo que puse en el tuit. Que ya os pasé antes. Os paso el link para toda la gente nueva que haya entrado. Si entráis ahí y veis el link del tuit. Y veis el vídeo. Cuando gano la segunda partida. Cuando gano la segunda partida. Que es la tercera del best of three. Escribo eso, ¿sabes? Porque me cago en tuyo diciendo. Me cago en Dios. Me comisteos la polla, joder. Y lo decía por lo del chat, tío. Porque estaba leyendo el chat al principio. Cuando lo estaba leyendo con vosotros. Y diciendo. Que yo entiendo que haya mucho odio, joder. Siempre. Siempre hay envidia. Y sobre todo porque compito contra los mejores del mundo. ¿Sabes? ¿Qué pinto yo ahí? Pero, joder. Es que estaba mucha gente que no era rank one, tío. Había varios creadores de... Estaba Guzú. Estaba gente que... Había cuatro slots que éramos creadores de contenido. Que no éramos rank one. En EU y en NA, tío. Y, joder. Me metieron a mí porque yo juego bien. Más o menos bien. Hostia, tío. Yo he jugado mejor que muchos otros jugadores que son multi-rank ones. No que Pesero. Por ejemplo. Pesero jugó mejor incluso que yo. Jugamos los dos muy bien. Digamos. Jugamos los dos muy bien. Gané yo. Pero jugamos los dos muy bien. Y, y... Pero hubo otros que hicieron el ridículo. No me jodáis, tío. Hubo otros que hicieron el puto ridículo. Mucho rank one. Mucho 3K. Mucha polla. Pero hubo algunos que hicieron el puto ridículo. O sea. Las cosas como son. Y, y bueno. Pues yo he intentado hacerlo lo mejor posible, joder. Sabiendo que era uno de los peores del torneo. O sea. Sabiendo que era uno de los peores del torneo. Porque lo era, joder. Como DNA. Yo era de los peores, tío. Junto con Payo. Junto con Wuzu. Junto con Mercader. Junto con tal. Éramos los creadores de contenido. Viejas glorias y creadores de contenido. Y ya está, tío. Tampoco es para tanto. Aló. Mamá de Shokas. No, Nacho. No. No le cuentes mis intimidades, eh. El Goku de lujo. Joder. Fercho comenta. Contra el de Kaiguelo te hubiese venido mejor la arena del puente. Puede que sí. Es que me daba igual, tío. O sea. Ya estaba tan lleno de adrenalina, tío. Después de haber ganado a... A Pesero, tío. Que es que ya me sudaba la polla. Mira. Por mí. Después de ganar a Pesero. Que hubiese pasado él. Os lo juro por Dios. Después de haberle ganado a Pesero. Que hubiese pasado él. Os lo juro, tío. Para mí el único duelo que tenía era contra Pesero. Pero él es mejor jugador que yo. He's better player. Better player. Ni más, ni más. Ni menos. Y estoy seguro de que hubiese movido mucha gente también, etcétera, tío. Por mí que hubiese pasado él. Yo lo único que quería era echarle los duelos a él porque me hacía ilusión. Porque es una persona a la que sigo desde hace mucho. A Cervantes que le den por culo. O sea. No que le den por culo. No me malinterpretéis. O sea. Me da exactamente igual Cervantes. Es un rancuán. Juega súper bien. Es buen streamer. Genial. Que le vaya muy bien, tío. Pero me da igual Cervantes. Porque yo a Cervantes ni lo conozco. Yo contra quien quería adorarme con Pesero. Porque es un puto Dios. Y porque juega a Rogue. Y porque es un tío al que veo... Cada dos días me pongo un rato su stream, tío. Desde hace un montón de años. ¿Entendéis? A mí Cervantes me suda la polla. ¿Qué queréis conmigo? Es la puta, ¿verdad? Ya está. Aunque Cervantes es un crack. Pero... Qué mal me da, tío Cervantes. Por mí que hubiese pasado Pesero, tío. Por mí que hubiese pasado Pesero. Solo quería echarle el duelo y ya está, tío. No he podido ver el torneo. ¿Dónde podría verlo? Xocas, Juan. ¿Puedes ver el torneo aquí? En mi Twitter acabo de colgar un post. Y he puesto el link a YouTube. O sea que entran en el Twitter. Y ya está. Lo de la mochila siempre ha sido una putada. Tras que suenan un huevo. Es un canteo y de noche con la mochila. Sí, es un puto canteo. Xocas, sé que ganaste el duelo mental de haber ganado contra uno de los mejores rogues. Ánimos, cabrón con los venenos. Ya, macho. Sí, ha sido una putada, bro. Ya os digo que yo ya estaba... Había sido suficiente. Me daba un poco igual. El torneo fue en el canal de Xavix. En el canal de Xavix lo podéis ver entero. En el canal de Sufak lo podéis ver entero, castrado en español. Y en mi canal podéis ver mi participación. O sea que tenéis tres opciones. O podéis ver el vídeo en YouTube de mi participación. Muchas gracias, Nico. Por esos 50 mitazos. A ver, espera que te leo. La gente viendo el torneo del año. Y yo viendo Mary Poppins Return con la puta de mi novia. No hay perdón de Dios. Hostia, pobre novia, tío. Pobre novia. También hay que dedicarle un poquito de tiempo. Aunque bueno, yo ahí la hubiese... Le hubiese dicho, oye, tal. La película te la ves tú solita. Joder, que yo estoy aquí ocupado. No me jodáis, ¿eh? Jabil me llamaban, ¿no? El Jabil. El Jabil, me jodáis. Pues yo te la he chupado desde que le he dicho te muchas gracias, poquita, hombre. Ha sido muy entretenido el dolor, la verdad. O sea, yo estaba muy nervioso. Swifty no es Rank One. No, no, Swifty no es Rank One. Swifty es creador de contenido también, como yo. Como yo. Swifty es creador de contenido simplemente, que es buen jugador. Lleva muchos años jugando. Tiene una fanbase muy grande. Y ya está. O sea, eso es Swifty. Y también participó. Y la gente diciéndole, Swifty, puto calvo, me cago en tus muertos. ¿Qué coño haces Swifty aquí? No sé qué. Todo el mundo metiéndose con él y yo diciendo, pero tío, si Swifty es una leyenda. ¿Cómo puede haber tanta gente odiándole tanto si es un tío de puta madre, tío? Es que yo le he visto súper pocas veces rajear, tío. No sé, me parece un tío tan bonachón, tío. Tan buen tío. Pero nada, la gente odia por odiado. No sé. Aunque, bueno, a mí no me afecta. A mí me pueden chupar la polla todos juntos. Pero me sorprende que lo hagan con todo el mundo, macho. Me sorprende y me consuela también. Me sorprende y me consuela. Pero no sé, tío. Es que la gente con el tema de odiar, tío, no sé. ¿Quién ganó el torneo de Xavix? Hubo un empate entre Cervantes de EU y Benruki de NA. Porque Cervantes no tenía el PTR. ¿Entonces a un Feral potente o a un Dekarro que no le puede ganar? Depende, tío. Si los dos son igual de buenos, el Feral debería ganar, yo creo. Si el Feral timea bien los defensivos, etcétera, es difícil de ganar a un Feral, ¿eh? Que vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches para ti también, Kencox, tío. Shokas, ¿sé que ganaste el duro? Ah, no, eso ya lo había leído. Eh, Cobra Kai comenta. Hace solo un par de meses que te sigo, pero en tus duelos contra Peseiro me hiciste emocionar mucho y me di cuenta de lo mucho que te aprecio. De hecho, eh, creo que fue de los mejores encuentros junto con el de Swift y los de Picaboo. Le deseo lo mejor en Argentina. Muchas gracias, Cobra Kai, tío. Gracias de corazón. Muchas gracias. Entonces, si no hay final, no hay ganador. No, se supone que van a dividir el premio. Se supone que van a dividir el premio. Perdiste Omegalul. Así, así, totalmente. Perdiste Omegalul, me cago en tu puta madre. Eh, PPR comenta. Que Peseiro te diga, well played, lo dice todo. Muy buenos duelos. Habéis dado un tremendo espectáculo, que es de lo que se trata. Bien representada la comunidad española en el torneo GG Mis Dieces. Me hizo muchísima ilusión que Peseiro me dijese el well played en Twitter. Que me lo dijese también a mí personalmente. Me lo dijo por Whisper también. No os lo quiero enseñar por privacidad. Pero me lo dijo por Whisper. Le dije, oye tal, me encanta tu stream. Gracias por la competición. Has jugado muy bien. Y me dijo, well played, my man. Y yo le dije, gracias, tío. O sea, muy grande. Es que encima es bueno hasta en la derrota, macho. El puto Peseiro. Es un crack. Simplemente es un crack. Ya lo idolatraba antes. Imaginaos ahora, ¿sabes? Shokas. ¿Y los dos ganadores del torneo de NA y N1 se enfrentan? No. Bueno, al menos no en principio. A lo mejor se lo quieren montar mañana, ¿no? O sea, a Abil. También ponían mucho eso, ¿verdad? César. Ponían Abil y el Resident Slipper. Y a Waz lo mismo. A Waz también se lo pusieron bastante. Waz ahí el Resident Slipper. Y yo diciendo, pero tíos, ¿cómo podéis decir eso? ¿Qué queréis? Que juguemos con el pecho descubierto. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Ayer, hermano, te vimos en casa 13 colegas apoyándote desde Canarias. Eres muy grande y grandísimo. Joder, macho. Muchas gracias, Jeremiah, tío. Jeremiah Gran Canaria, supongo, ¿no? Muchas gracias, tío. De verdad. No sabes lo que me ilusiona eso. Que haya gente en una casa, tío. Viéndome juntos me parece una puta pasada, tío. Me parece una puta pasada. Muchas gracias, Jeremiah. De verdad. Muchas gracias. Benruki comenta. O sea, Benruki comenta. No, no. Benruki no está aquí. El Kieratex comenta. Benruki destrozó en NA y Cervantes en EU. Hubiera estado tremendo ver el duelo entre ellos. Benruki comentó en Twitter que había entrenado un montón contra DH. Porque él ya preveía que Cervantes iba a ganar porque el DK es puro Sida. O sea, el DK en uno contra uno es fuertísimo. Es prácticamente inganable y Cervantes lo jugaba muy bien. Y Benruki dijo que había entrenado un montón contra muchos de Kass Rank 1. Y que tenía muy preparado el duelo. Y que le jodió muchísimo no poder jugar. Yo confiaba plenamente en que Benruki iba a estompear a Cervantes. Entonces, confiaba plenamente porque creo que es un jugador mucho mejor mecánico. Y que además es super clean. Super clean con el Monk. O sea, es super clean con el Monk. Simplemente. Voy a comentar. ¿Crees que lo sucedido ayer va a repercutir en tus planes para el canal cuando saca Vanilla? Es evidente la repercusión que tuvo. Y hoy, por ejemplo, superaste los 800 viewers al principio del stream. No lo sé. Es que realmente tampoco me importa. O sea, a mí los números realmente tampoco me importan demasiado. Pero porque me mantengo en buenos números. Mientras los números sean buenos. Es decir, para mí no hay mucha diferencia entre tener 1000 viewers a tener 2000 viewers. Mientras tenga más de 300 o 400 ya soy un streamer fuerte. Y mientras tenga más de 600 o 700 suscriptores ya soy un streamer fuerte. Fuerte. No digo bueno. Porque bueno es... O sea, no puedes llamar a un streamer bueno porque tenga muy buenos números. El streamer bueno o malo es en función de lo que a ti te apetezca ver. Por ejemplo, a mí hay momentos en los que me apetece mucho ver a Rebe. Porque me echo las putas risas. Pero hay días en los que no quiero ver a Rebe y que quiero ver a Jaco porque quiero estar más tranquilo. O hay días en los que quiero ver a Pesero porque no quiero a un tío que esté hablando todo el puto rato. Pero si quiero a un tío que está hablando todo el puto rato pues veo a Picaboo. O sea, depende del momento. Entonces hay streamers que son buenos para unos momentos y otros buenos para otros. Y hay otros malos que lo son siempre. Que son siempre malos. Pero no voy a decir a nadie. Evidentemente hay streamers que son una puta mierda de streamers. Lo que hay. O sea, son muchos pero los pocos buenos, que es lo lógico, creadores de contenidos buenos no hay muchos. Ni en España ni en el mundo. La mayor parte del contenido que se crea generalmente carece de carisma, de charm. Es lo normal, ¿no? Si no mirad Youtube. Youtube es un puto estercolero. O sea, solo tenéis que ver Youtube. Youtube es un puto estercolero. Entonces, entre streamers buenos y muy buenos, etc. Yo creo, en mi opinión, esto todo es mi opinión. Que un streamer es fuerte, los followers da igual, da igual que tengas 5.000, que 10.000, que 150.000. Hay streamers que tienen 150.000 seguidores y pues tienen 200 viewers. O sea, ¿de qué te vale, no? Pero si tienes, yo mientras me mantenga fuerte, teniendo más de 500 suscriptores. Si tienes más de 500 suscriptores ya eres un streamer fuerte. Fuerte. A partir de 1.000 suscriptores eres un streamer muy fuerte. Y a partir de 2.000 suscriptores eres un streamer top. Porque en España con mate 2.000 suscriptores debe de haber 3 o 4. No habrá más. Entonces ya es top. Eso ya es top. Y entre 1.000 y 2.000 eres muy fuerte. Y entre 500 y 1.000 eres un streamer fuerte. Y entre 500 y 1.000 eres un streamer fuerte. Como siempre todo un ejemplo de verdad. Sigue así, Soquitas. Muchas gracias, Rackzor, tío. Ahora te lo agradezco pertinentemente. Entonces, mientras me mantenga con estas testicas me da igual. Y con los viewers lo mismo. Yo sé que en el Classic cuando salgo... Joder, macho. Tengo que beber, perdóname. Entonces, yo sé que con Vanilla al principio. A no ser que me rompa una pierna. O a no ser que me pille un hater y me clave tres cuchilladas. A no ser que me pase eso. Yo sé que en Classic cuando salga Classic voy a ser un streamer muy fuerte otra vez. Pero sé que eso también será una burbuja. Es decir, sé que seguro que el primer día de Classic voy a tener más de 1.000 viewers. No sé cuántos tendré, pero muchísimos. Y luego eso irá bajando. Pero no me importa. Porque voy a disfrutar otra vez. Como disfruté ayer. ¿Entendéis? Es que a mí ya me importan una mierda los números porque ya soy fuerte. Yo ya sé que haga lo que haga. A no ser que la lie muchísimo. Voy a ser fuerte siempre. Porque ya lo he conseguido. Llevo un año creando contenido. Esforzándome muchísimo. Aparte de trabajando. Y yo ya sé que soy fuerte. O sea, tengo que liarla muchísimo para no tener... No tengo 1.300 suscriptores. Realmente bajaré a 800, 900, 700. Pero yo ya soy fuerte. Haga lo que haga. Entonces, cuando llegue el momento de Classic, volveré a subir y luego volveré a bajar. Pero ya no me importa. Porque ya solo voy a disfrutar. Igual que ahora probablemente vaya a dejar el wow un poco de lado. Y me vaya a meter un poco en el LOL. Me meteré un poco en PlayerUnknown. Me meteré en algún juego nuevo que salga. Porque ya soy fuerte. Ya no me importa toda una mierda. Yo ya lo he conseguido. En un año he conseguido los tres pilares de Twitch. Partner. Portadas. Y pasar los 500 suscriptores estables. Esos son los tres objetivos. Luego hay un cuarto que no os puedo decir. Pero ya no lo podéis imaginar. Y ya lo he conseguido también. Todos los conseguí en un año. Y ya está. Aunque se muera mi canal ahora mismo. Pues yo ya he cumplido mi sueño. Mi sueño era este. Que poder hacer un just chatting con 500 o 600 viewers. Ya está. Ya lo he conseguido. Yo ya me da igual todo. Porque ya sé que me respaldáis pase lo que pase. O sea, yo antes tenía mucha, mucha, mucho miedo. Socas enhorabuena por la victoria. ¿Fue épica? Muchas gracias por crear el mejor contenido. Muchas gracias Cinque, tío. Gracias por todo lo que haces siempre por el canal. Gracias por todo el apoyo. Y gracias por los cienbitazos. Y muchísimas gracias Raktor por ese plazo de resuscripción. Compráis cinco putos meses ya. Un placer seguir contigo cada mes. Como siempre todo un ejemplo de verdad. Sigue así, soquitas. Muchas gracias Raktor. Te agradezco un montón de corazón. Muchas gracias. Entonces, una vez cumplido todo eso. Yo al principio tenía mucho... Yo siempre he tenido mucha self-confidence. Siempre he sido una persona que confía mucho en sí misma. Pero yo tenía miedo de caer. Porque al principio es muy inestable Twitch. Joder. Y tienes mucho miedo de que la gente no te respalde en cualquier juego. Pero yo ahora ya me da igual. Porque ya lo sé. Ya me lo habéis demostrado. Es que yo ya me... Yo os creo. Yo os he dado un periodo de tiempo. No os he creído desde el principio. Yo sabía que Battle for A00 era una burbuja. Llegamos a 1200 suscriptores. Era una burbuja. Volvimos a caer. Nos seguimos manteniendo fuertes. Y me habéis demostrado en un periodo de seis meses que puedo jugar a lo que me salga de los cojones. El otro día jugando a LoL teníamos 600 viewers. Y sé que bajaremos. Bajaremos a 300 viewers algunos días. Otros a 400. Otros incluso a 250. Algún día muy malo. Pero sé que vamos a tener 300, 400, 500 viewers. Y eso ya te hace un streamer fuerte. No bueno, sino fuerte. Que es mi objetivo. Mi objetivo es ser un streamer top. Pero de momento, con el tiempo que llevo, me conformo con ser fuerte. Y estoy muy contento con ser fuerte. Y es gracias a vosotros. O sea que os chupo la polla, si queréis. Vamos a ver. Os sigo leyendo por aquí. Coméntanos qué tal contra Cervantes. ¿Cómo te viste? Fatal. Cervantes me rompió la puta cara y no tenía ninguna expectativa de ganar. Muy bien jugado, Xocas. Te veía con dos personas más. Disfrutamos de todo uno contra uno como una fiesta de tratarse. Mucho ánimo. Muchas gracias, Cania. Muchas gracias. Es algo muy bonito que me veáis en grupo con amigos. No os hacéis a la idea de lo feliz que me ha hecho. Muchas gracias. Hombre, Vincenzo, ¿qué tal? Tenía que haber grabado mi reacción con tus combates contra Pesero. Vaya voces que estaba pegando. Qué grande. De ti me lo imagino, Pesero. Pesero te he llamado. De ti me lo imagino, Vincenzo, macho. Qué grande. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Por cierto, muchísimas gracias, Cilex. El cuarto paso es una cenita con Necro y de Antonio que acaba en Cruising en él. Apartamento de Red. Apartamento de Red. Cruising con mis tres papás. Con mis tres padres. Joder, es como la polla, coño. Me alegro mucho de... Algún día los conoceré en algún evento. Me hará mucha ilusión, la verdad. Pero no porque quiera llevarme bien con ellos por intereses. Porque ya sabéis que no necesito eso. Pero lo hago porque realmente me gusta mucho su contenido y los veo mucho, macho. Y me gusta... Por lo mismo que por lo que luché contra Pesero. O sea, para mí fue luchar contra una persona de aquel idolatro, tío. Y yo sé que Pesero no me va a hostear ni nada. Pero no, pero es que me da igual. Yo no necesito que nadie me hostee. Yo no lo necesito. Que te hosteen te hace débil. O sea, realmente no puedes necesitar nunca que te hosteen para crecer. O sea, los hosteos son... Son... Siempre tienen que ser irrelevantes. Tienen que ser, pues, un potenciador. Sin más. Pero no puedes depender de ellos. Yo no querría que me hostease en un puto canal. A pesar de que a mí Necro me ha hosteado y se lo ha agradecido mucho. O Rebe, o Hako, un montón de gente grande. Igual que yo he hosteado a streamers enanos. Un montón de veces. Muchas más de las que me han hosteado a mí. Muchas, muchas más. Todos los días dos veces. 500 viewers. Todas las tardes. Bueno. Pero, pero, pero ya os digo que no... No lo hago por eso, ¿sabes? O sea, lo hago porque realmente me gusta mucho su contenido. Es que si a mí esa gente tuviese menos viewers... Es que, a ver, tienen muchos viewers porque son muy buenos, chicos. Es que es normal. Es normal que tengan tantos viewers. A mí hay mucha gente con muchos viewers que no... No los quiero ver. Porque me sudan la polla. Es decir, porque su contenido, a pesar de que tengan muchos viewers, me parece una mierda. Entonces, pues no los veo. ¿Sabes? O sea, no tiene mucho más. Porque, por lo que os he dicho, un contenido porque tenga muchos viewers no tiene por qué querer decir que es bueno. Simplemente quiere decir que llega a las masas. Y que eres bueno trayendo gente a tu canal. Que eres bueno entreteniendo a mucha gente. Pero tu contenido puede ser malo. No tiene por qué ser muy bueno. Aunque si cumples tu objetivo de que te vea mucha gente y de que la gente te involucre. Porque hay muchos canales que tienen muchos viewers, pero que no tienen muchos suscriptores. Y al revés. Y hay que tener un equilibrio, ¿no? Hay que tener cierto equilibrio. Pero, pero, hostia. Si te ve mucha gente, pero no se suscribe mucha gente. Algo va mal. Algo va mal, desde luego. Algo va mal. Pues bueno. Muchísimas gracias, Tony Roth, por ese pedazo de Tier 1. Bienvenido a la Socas Army, tío. Muchas, muchas gracias. Espero que disfrutes mucho el contenido, Tony. Espero que te lo pases bien por aquí. Gracias por utilizar tu Tier 1 en este canal. Bienvenido, tío. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Sigo leyendo por aquí. Voy, voy para abajo porque si no, no avanzamos, chicos. Eh, hoy no jugaremos RBG. No, no jugaremos RBG. Por cierto, muchísimas gracias, Darsemen, por los 25 mitazos. Yo sí que te comía la polla. Viva un go, wow. Muchas gracias, Darsemen, tío. Y muchísimas gracias, Exil, por ese regalo de suscripción, Ursafa. Dos mesecitos ya. Muchas gracias, Exil, por regalar la suscripción. Bienvenido, Ursafa. Muchas gracias. ¿Le vas a dar cañita a la nueva temporada de LoL? Seguro, Elthor. Seguro. Le voy a dar cañita a la nueva temporada de LoL. Seguro. Y en stream. Muchas partidas. Lo que no sé es si me haré una cuenta para jugar en stream y otra cuenta off stream. Porque jugar en stream es muy complicado. Pero no lo sé. Tu cuarto objetivo es tirarte al cono, por supuesto, Exil, pero no lo digas muy alto. No lo digas muy alto que me quitas la suerte. Muchas gracias. Chicos, son las 12 y 20. Tengo que cerrar ya. Mañana me levanto a las 7 y media. Let's go, Jamao. A las 7 y media me tengo que levantar, chicos. Así que muchas gracias a todos por haberme acompañado. Me encanta ver tu cara de nervios y concentración y entrar a la arena contra Cervantes sin venenos ni nada, como un torero hostia por el duro de Cervantes. Como un torero, ahí está. Esa es muy buena diferencia. Como un torero. Para que queremos lo veneno suprimo, grandes o quitas un abrazo. Claro, para que coño quiero yo los venenos, hombre. Se me suena la polla, hombre. Muchísimas gracias por el eurazo. Muchas gracias a todos, chicos, por haberme acompañado esta noche una noche más. Espero que lo hayáis pasado bien y os hayáis entretenido un ratillo. Mañana, mañana... Bueno, yo también he Frostlier. Realmente me levanto a las 7 y 45, que siempre me meneo un poquito en la cama, ¿eh? Yo soy de los que le da varias veces a dar alma. Dos veces por lo menos. O sea, que 20 minutos tarde me levanto siempre. Me lo pongo a las 7 y media, pero a las 8 menos 10. Me levanto, let's go. Que descanses, tío, que hay que mañana y hay que curar. Un abrazo. Muchas gracias, Crow. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Os dejo con un hosteito para los que queráis quedaros un poquito por aquí más por Twitch. Os dejaré siempre con fresh content, como siempre hago. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos mañana por la tarde. Mañana sí que nos veremos por la tarde. Una cosa importante. Solo una cosa muy importante. Uno. Por favor, dadle amor al tweet si queréis. Si os ha gustado el torneo y os ha molado todo, dadle amor al tweet y al vídeo de YouTube. Eso por un lado. Luego por otro. Si queréis comprar juegos de Instagaming, los tenéis abajo. Eso ya hacéis lo que queráis. Y por último, os voy a dejar con un hosteito. Y, eh... ¿Qué era lo último que os tenía que decir? Ah, que mañana por la noche no hay RBG. Mañana y pasado son los dos últimos días de RBG. No va a haber RBG, pero por la tarde jugaremos, ¿vale? Por la tarde haremos stream de 7 y cuarto, 7 y media, a 9 y cuarto, 9 y media. Y luego a las 9 y media, a 9 y cuarto cenaré. Y jugaremos RBG offline para que no nos streame Snipe de toda Europa. Porque los dos últimos días de Season es imposible jugar en stream, ¿vale, chicos? Y el equipo no se merece eso, ¿vale? Así que os voy a... Voy a... Voy a dejaros con un hosteito. Y nada, muchas gracias. Voy a hostear a Cristinini porque me hosteó el otro día. Así que os voy a dejar con ella, que es una chica muy maja. Os dejo con ella. Y hasta mañana, chicos. Gracias por acompañarme. Chao, chicos. Chao. 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 Hola, primer. Me voy a trabajar. Ay, el chocas. Muchas gracias por el host. Bienvenidos todos. Estamos viendo...